¿Sabes dónde hay libertad total? Desde mi punto de vista, en Somalia. Agarras una Kalashnikov y te vas a construir libertad. Uno no puede vivir libremente. Si vivimos libres, van a acabar con nosotros totalmente. La libertad debe ser del alma. Amigos, esta primavera comienza una nueva serie de videos. Tratará del país más importante, íntimo y conmovedor para cada ruso. Por supuesto, es Estados Unidos. Cada habitante de Rusia sabe todo de los problemas de Estados Unidos. Nos tienen envidia. Tenemos muchos recursos naturales. Tienen ganas de desmembrar nuestro país. Es muy grande. Tienen envidia. Nuestra propaganda discute a diario cómo sufren los estadounidenses ordinarios. Mientras Rusia y China tienden puentes, los estadounidenses se ajustan los cinturones. El incremento de los precios es inaudito. Incluso el presidente ruso se preocupa por los estadounidenses. Miren qué están haciendo con sus propios pueblos. La destrucción de la familia. De la identidad cultural y nacional. En la nueva serie analizaremos los temas importantes. La pobreza y riqueza estadounidense. Propaganda, libertad de expresión. El trabajo de los periodistas. La visión del futuro. Y por supuesto, la confrontación con Rusia. Vamos a comparar cómo ven el mundo en Estados Unidos y Rusia. Y veremos cuál es la diferencia. Para hacerlo, recorrimos las ciudades de Rusia y Estados Unidos. Hablamos con mucha gente. De alcalde a pensionistas. De indigentes a empleados de las TI. Pronto sabrán cómo es el Estados Unidos moderno y real. Hoy vamos a hablar sobre la libertad. Porque incluso en el himno nacional, Estados Unidos es llamado la Tierra de la Libertad. Veremos cómo es esta libertad estadounidense. Tengo suficientes conocidos que viven en Estados Unidos. Y puedo decirles que una sociedad donde la palabra libertad aparece en cada poste no es libre. Ahora nos encontramos dentro del memorial a Lincoln. Del estatua de 6 metros al 16º presidente de Estados Unidos, el propio edificio simboliza a Estados Unidos. Son 36 estados que se reunieron en el momento del asesinato de Lincoln. Y Lincoln es una de las figuras históricas de Estados Unidos. Es un héroe nacional. Una persona que abolió la esclavitud y reunió a Estados Unidos. Lincoln es famoso por sus vivas citas sobre la libertad que se han hecho una base de la sociedad estadounidense. Una persona que valoraba la libertad más que a cualquier cosa en el mundo. Se puede discutir la personalidad de Lincoln y descubrir allí muchas cosas difíciles y contradictorias. Pero hay algo a lo que siempre ha sido fiel y con lo que están de acuerdo todas las generaciones de los estadounidenses. Es algo que a veces parece ingenuo a los extranjeros. Es la seguridad de que nada en este mundo vale más que la libertad. Lincoln tiene muchas citas sobre la libertad, pero hay una que quiero leer al pie de la letra. El que niega la libertad del otro, él mismo no merece la libertad. Si aquí llega el despotismo, preferiría emigrarme a un país que no pretenda amar la libertad. A Rusia, por ejemplo, donde el despotismo puede ser considerado puro sin aditivos bajos de la hipocresía. No quisiera ser un esclavo ni tampoco un esclavista. Esta es mi visión de la democracia. Para que todo el mundo pueda aprovechar la libertad, hace falta elaborar un conjunto de reglas y leyes que regulen el uso de esta libertad. Así lo veía Lincoln, y así es como piensan los estadounidenses. Por eso, un rasgo particular de Estados Unidos es esta armonía de la libertad por un lado y de las reglas y las leyes por el otro. Precisamente por eso los estadounidenses son muy sensibles si alguien intenta intervenir en cómo funciona su país. Y creo que ahora, cuando desde hace varios años la propaganda rusa dice que en Estados Unidos hay cada vez menos libertad, que está casi al borde de una guerra civil, y de veras hay una gran contradicción entre los republicanos y demócratas y los propios estadounidenses no lo ocultan. Pero me parece muy importante entender si aquel momento del que habló Lincoln en aquel entonces no se aproxima en Estados Unidos. Me parece que no, pero mejor preguntar a los propios estadounidenses. Trataremos de averiguarlo durante nuestro viaje. ¿Qué dirán los fanáticos de los valores rusos cuando se empiece a hablar sobre la libertad en Estados Unidos? La comunidad LGBT sale con calma a las marchas del orgullo gay. El mes de la tolerancia, si uno dice una palabra prohibida, será condenado por eso, la cultura de la cancelación. Aunque aquí también está desarrollándose, pero allí funcionó muy bien con el ejemplo de Johnny Depp. Y en Rusia, la libertad de la expresión es más para la mayoría. En Estados Unidos, y si uno es minoría, todo le irá perfecto. Somos libres para que las próximas generaciones sean libres. Su libertad les limita de una manera en que es difícil hablar siquiera de las próximas generaciones. Yo, por ejemplo, no me considero una persona conservadora, pero creo que en cada uno de nosotros, incluso en mí, está esta visión conservadora. Y puedo dar ejemplos de la orientación no tradicional. Es decir, tengo muchos conocidos con los que hablo muy bien. Pero hace poco estaba en casa cuando mi esposa me dijo, imagínate que tienes un hijo que se acerca y dice, oye, papá, me gustan los chicos. Y yo como que le dije, como si nada. Pero pues, no tengo ninguna actitud negativa hacia eso, pero por dentro tengo algo de eso. Preguntemos a los propios estadounidenses cómo los limitan las propias minorías. Empecemos por nuestra compatriota que se mudó a Estados Unidos. ¿De dónde eres? Nací en Volgogrado, jamás he vivido allí, pero he vivido en Magadán durante 13 años. ¿Magadán? Sí. Voy a Magadán. Ajá, ¿eres de Magadán? A los 14 años me mudé a Kaliningrado. Y luego de 5 años allí, fui a estudiar a Estados Unidos. ¿Y qué tan pronto encontraste a tu pareja acá? ¿Has planeado buscar a tu pareja aquí, como a finales de los 80, principios de los 90, que la gente soñaba con irse a Estados Unidos o Europa y casarse con un extranjero? Pues no soñaba con casarme con un extranjero, pero tampoco estigmatizaba casarme con un ruso. No tenía nada de echar de menos la cultura y que sin falta tenía que ser un ruso. Encontré a mi novio cuando menos lo esperaba. Fui a una tienda, en la tienda choqué tres veces con mi futuro marido y por la tercera vez ya entendí que había que llevármelo. Pero como fue en la tienda, lo viste cerca de uno, de otro, del tercer estante. Fue tres pisos distintos. Chocamos en el primer piso, se disculpó y se fue. Luego, en el segundo piso, me hizo un cumplido tan bonito y se fue de nuevo. Es decir, eran choques planeados por su parte, ¿eh? En realidad te estaba persiguiendo. Pero veamos que más bien yo le perseguía porque era mi tarjeta verde. Bueno, ¿tienes hijos? Sí. ¿Cuántos y cuántos años tienen? Mi hijo, de cinco años, cumple seis en diciembre, se llama Sahari. Uno de los temas principales de la propaganda en Rusia es cuando muestran el occidente deshaciéndose del otro lado. Y es que en Rusia hay valores conservadores con familias normales de mamá y papá, niño y niña y todo bien. Y en su Estados Unidos, su hijo empezará a traer un vestido de mujer. Dentro de un mes están estas marchas. Quién sabe qué, todo una pesadilla. ¿Cómo es posible criar a los hijos en esta sociedad? ¿Puedes comentar primero qué tanto para ti, como una persona que creció en Rusia, con una idea de nuestros valores tradicionales rusos? ¿Te ha sorprendido algo? ¿Has enfrentado algo de presión aquí por parte de la sociedad estadounidense? ¿Cómo crió a mi hijo? ¿Es un hombre? ¿Me dice que es ruso? ¿Es igual de ruso que estadounidense? ¿Fue su elección? Gracias a Dios que la haya hecho. ¿Y en la escuela? ¿No sucede eso que cuentan mucho, que es terrible en las escuelas, que no dejan a los padres educar a sus hijos, que imponen su propia visión? En nuestra escuela, al parecer, tuvimos mucha suerte. Gracias a Dios, no he enfrentado la necesidad de hacer alguna elección, ni tampoco conversar con los maestros. El año pasado, cuando aún iba al Jardín de Niños, hemos recibido un folleto donde decían que van a hacer algunas clases para los niños, donde van a explicar sobre los niños y las niñas, en cuanto a las relaciones y los gays, y pidieron nuestro permiso. ¿En qué grado se hace eso? En prekínder, el último año del Jardín de Niños. Es decir, en el Jardín de Niños, ya explican esta diferencia de género. Sí, pero piden permiso. Pudiste haber dicho que no. Y dije no. ¿Por qué has dicho no? Porque si ahora no puedo explicar a mi hijo de dónde vienen los niños, ni tampoco el propio hecho del acto sexual, ni tampoco darle todos los detalles, ¿por qué debería explicar al niño ahora que existen las personas que nacieron niños y creen que deben ser niñas? No lo considero apropiado a esta edad y creo que mi deber era apartarlo de eso. ¿Y cuántos padres dijeron que no? Honestamente, esta cuestión no estuvo discutida entre los padres, pero conozco en persona a la gente, otras dos parejas que también lo rechazaron. Otra pareja dijo que sí, argumentando que no ven nada malo en eso. Dijeron que seguramente no mostrarían imágenes de todo eso. El marido estadounidense de Olia está de acuerdo con ella. En mi época, el padre no era demonizado por enseñarle a ser hombre. Sin embargo, en la actualidad, muchos se ofenden por el hecho de que uno sea hombre. Y desde el punto de vista institucional, el sistema escolar impone condiciones en las que el niño debe ir al mismo baño con alguien que se siente como representante de otro género, no del que está hecho. Y hay que explicarlo de alguna manera a un niño de 5 años. Es difícil. Todavía no le han explicado cómo se realiza el acto sexual y cómo funcionan los órganos sexuales, etcétera, etcétera. Amigos, quiero compartir con ustedes una noticia. Mi amigo Alexey Pivavarov creó el canal La Redacción en YouTube. De momento, no hay muchos videos allí, pero les aseguro que habrá un montón de videos guay. Ahora mismo, ya pueden ver el video del historiador ruso Yurid Nosoro, que descifró la escritura maya. O el video sobre la herencia de Franco y la vida en la España moderna. Además, pueden ver el video de Stanislav Petrov. Su nombre no es conocido por muchos, pero es la persona que en 1983 previno una guerra nuclear y de hecho salvó nuestras vidas. Entonces, pasen al canal de YouTube La Redacción, suscríbanse y vean los videos informativos de Alexey Pivavarov. El enlace a este canal lo encontrarán en la descripción de este video. En Rusia, los pensionistas y los habitantes de las provincias son considerados los más conservadores. ¿Cómo está eso en Estados Unidos? Regañarán también los humores actuales. Lo averiguaremos pronto. Pero para eso hace falta irse de Nueva York y de paso, veremos el aeropuerto. Este hotel es el único hotel que se encuentra dentro de los terminales del aeropuerto JFK de Nueva York. Si necesita matar el tiempo entre los vuelos y no quiere alejarse mucho de las terminales, ha de ser la mejor opción porque primero es histórico y segundo está cerca y es cómodo. El hotel parece un terminal de veras. Aquí hay unas personas durmiendo, algunos traen maletas y todo eso se ve no tan de lujo como lo muestra su precio. El hotel no es barato. Para que entiendan, la habitación más barata de aquí cuesta 440 dólares con impuestos, ya sea con una vista sobre todo si quieren tener una vista al campo de aviación, sería mucho más caro. No es solamente un hotel, sino también un museo. Hay obras distintas expuestas por todo el hotel de los años 60. Aquí hay un uniforme antiguo de las azafatas y pilotos, hay coches antiguos y un número enorme de objetos del interior casi antiguos. Por ejemplo, estos teléfonos antiguos. Aquí dice que se necesitan unos 10 centavos para hacer una llamada. No sé si funcionan o no. No, las monedas no funcionan. Son números internos, se puede llamar a la recepción o a una habitación en este hotel. Pero lo conservaron muy guay. Y la historia de aquí se siente en cada rincón. Todos los objetos son auténticos. Ahora estamos aquí adentro. Algo que vale la pena destacar cuando uno ve cómo lo proyectaban todo antes en los años 60. En 1962 el terminal estuvo inaugurado. Estaban proyectándolo después de la guerra. En los 50, 60, ¿qué atención se presta aquí a los detalles? Aquí casi no hay elementos típicos. Los muebles son individuales. Todas las formas son individuales. Las puertas, algunos elementos, los barandales de las escaleras y todo lo demás. Todo estuvo construido según un proyecto individual. Es aquella atención que se prestaba antes a la arquitectura. Hoy día la mayoría de los edificios que podemos ver se parecen mucho, son muy comunes y es raro que un arquitecto elabore los muebles especialmente para un edificio. Porque hoy tenemos prisa. El otro día el cliente está ahorrando y no hay tiempo para el lujo. Y antes sí que había este lujo. Pero no se trata del oro como todo está hecho de los materiales simples. De concreto cristal, tela, plástico. Pero qué guay se ve todo eso. Y hoy día uno va y admira este edificio y aquí en el andén está un avión viejo. El avión estuvo restaurado no es una simple decoración. Por dentro tiene un bar. Uno de los detalles interesantes de este terminal es el reloj colgado en el mero centro de este pájaro o lavabo gigante. Pues está el reloj que parece una perla pequeña y otra vez pongan atención a los detalles de que el reloj estuvo inventado especialmente. Encontraron un sitio especial para él y son una especie de un elemento dominante de este espacio. Como ya había dicho no es simplemente un terminal sino también un museo. Aquí por todo este edificio están distintas obras de museo. Por ejemplo en el segundo piso hay una exposición del uniforme. El uniforme de las azafatas y se puede ver qué equipaje tenían. Qué uniforme había antes las fechas en el 55 el 60 el 65 miren cómo eran antes del 71 como si fuera la caperucita roja. Las maletas abiertas se puede ver qué podía haber en las maletas de los pasajeros de aquel entonces. Aquí hay unos boletos insignias los kits de viajes quién podría pensarlo. Hoy día cuando uno va en primera clase lo que es muy raro le dan a este kit y cree que es una novedad y no. Miren los años 70 son los mismos kits o incluso mejores daban un perfume. La propia aerolínea TWA era legendaria. Era de las aerolíneas estadounidenses más grandes. Para finales del siglo pasado llega la bancarrota la absorbe su competidor American Airlines. American Airlines ya tenía su terminal en JFK y por eso no necesitaban este terminal. Este terminal que consiguieron junto con la adquisición de TWBA. Por eso este terminal estuvo reconstruido para ser un hotel. La propia aerolínea ya no existe pero los estadounidenses la recuerdan y quieren. Y así se ve la recepción. Son los otrora estantes donde se registraban para el vuelo y lo más interesante es que se conservó la cinta de equipaje. Ahora no funciona aunque sería guay que uno se registrara en la recepción. Entregue su pasaporte tarjeta de crédito tomen su equipaje como si estuviera en el aeropuerto y lo envíen. Pero no al avión sino la habitación de uno. Aún hay cosas que hacer. Y por supuesto la perla principal de este terminal es esta pantalla estupenda. Son vuelos inexistentes. Es decir ahora es un elemento decorativo en aquella época cuando abrieron el terminal en 1962. Era la primera pantalla electromecánica de Nueva York. Estas cosas que hacen ruido. Ahora ya no se puede ver algo así. La época se fue. En aquel entonces eran el tope de la tecnología y de nuevo fíjense cómo el arquitecto trabajó en el mostrador frente a esta la propia construcción donde esta pantalla se pega. Cuánta atención a los detalles. Qué futurista es el diseño que incluso después de 60 años se ve como algo extraordinario. Y la gente se toma fotos con él y eso es guay. Es una arquitectura súper fuerte que vive durante décadas y sigue siendo apropiada durante años. Y para que se sumerjan más en la época de los 60's frente a la entrada están estacionados los coches retro. Uno se imagina cómo uno se acercaba aquí en los años 60's agarraba su bolsa e iba a su vuelo cuando aún no había control ni nada. Por cierto se puede prestar atención cómo estaba hecho el terminal en aquel entonces desde el punto de vista de las construcciones. Vemos este edificio desde lejos. Parece una mariposa un esqueleto de dragón o no sé qué. Piensen en qué se parece. Pero cuando nos acercamos vemos las huellas de revestimientos y vemos lo complicado que fueron. Dejaron en el concreto aunque pudieron haberlo pulido y llenado de estuco pero todo el revestimiento se ve y se ve el trabajo que realizaron los albañiles para construir este edificio espectacular. Para que nos sumerjamos más en 1962 hay fotografías históricas en las paredes cuentan de aquella época y tienen una comparación interesante. Comparan el año 1962 y el día de hoy. La población de Estados Unidos de 186 millones contra 331 millones. Un precio promedio de una casa nueva fue de 12,5 millones de dólares y ahora son 268. Un precio promedio de un coche también 10 veces más caro. Eran casi 3.000 y ahora 37.876 y un galón de gasolina costaba 28 centavos y ahora 2,60. ¡Ja, ja! Desde hace mucho ya no son 2,60. Por supuesto ya no encontrarán la gasolina por 2,60. Ahora ya cuesta 3,70 o 4. Hay que hacer cambios. Los precios crecen. Del terminal se extiende este intestino gigante un paso con luces tan interesantes que lleva al terminal 5 del aeropuerto JFK. Cuando usted era joven, cuando era adolescente, ¿Qué cosas buenas había en Estados Unidos que no hay ahora? A lo mejor había más tolerancia. Éramos más tolerantes hacia la gente de la piel morena, hacia los pobres y sobre los ricos creíamos ¡Oh, qué bueno! A lo mejor yo también podré volverme rico y los políticos no se pararon. Es simplemente impensable. Un momento, discúlpame un segundo. Suena bien, por supuesto, pero en realidad no es así. Usted está diciendo que en los años 30 la sociedad estadounidense era más tolerante de lo que es ahora, pero ¿y qué hay de la segregación racial? Discriminación de los afroamericanos, los derechos de las mujeres, etc. Eso fue antes del movimiento por los derechos civiles. Me refiero que éramos tolerantes dentro de nuestro grupo. Sí que estábamos separados, pero no tenía ninguna actitud negativa hacia ellos. ¡Para nada! Chocábamos en algunos momentos de la vida, aunque no era muy frecuente, pero jamás los veía pensando solamente provocan problemas. Simplemente los veía como personas con la piel morena. Y ahora los políticos nos obligan a odiarles. Algo que está completamente equivocado. Afirman haber hecho todo lo posible para ayudar a la población a resolver este problema grave, pero en realidad destruyeron a sus familias. Las vidas negras importan. Eso no es correcto. Debe ser los padres negros importan, porque el padre juega un papel importante en la familia. Espero que ustedes hayan tenido buenos padres. Otro reproche de la libertad en Estados Unidos es el bloqueo de Donald Trump en las redes sociales. Eso pasó después de las elecciones presidenciales que Trump perdió y el asalto al Capitolio por parte de sus partidarios. En aquel entonces, Trump estuvo acusado de llamados a la violencia. De veras llamó a sus partidarios a salir a protestar al Capitolio porque, según él, las elecciones fueron falsificadas, pero su frase esté allí, sé furioso, podría ser considerada un llamado a la violencia es un asunto discutible. El 6 de enero de 2021, después de la manifestación que se celebraba acá, cerca de la Casa Blanca, los partidarios de Trump, según su llamado, van al Capitolio y luego empieza a ocurrir algo fuera del plan, porque la gente tiró a los guardias e irrumpió en el edificio del Capitolio. A raíz del asalto del Capitolio fallecen 5 personas y más de 150 resultaron heridas. Las tomas de este asalto recorrieron todo el mundo. En realidad, el asunto que sigue siendo pendiente todavía es si fue planeado o no. Es decir, si el asalto al Capitolio fue una acción planeada, hay personas completamente seguras de que sí fue una acción planeada durante la cual simplemente no se pudo y en realidad el plan era por supuesto socavar el proceso de la certificación de las elecciones, algo que exigía Donald Trump del vicepresidente Mike Pence y en realidad se prepararon para este asalto. Eso lo dicen las personas que yo llamaría conspirólogos, que creen que el asalto fue una acción planeada. Por supuesto, existen seguidores de conspiración de la otra parte, por parte de los republicanos y trumpistas que creen que fue planeado, pero fue planeada a propósito por los demócratas para dañar a Trump y a los republicanos. En realidad fue una marcha completamente pacífica y nada de agresión, ni tampoco las muertes figuraban en este plan. Sin embargo, la investigación sigue en pie desde hace mucho y se realiza por una comisión especial de la Cámara de Representantes de Estados Unidos por un lado y por el otro el FBI, alrededor de 700 personas. fueron arrestadas, otros cientos están siendo buscadas, se han emitido muchos llamados, se han dado muchos testimonios de distintas personas, desde participantes de las manifestaciones hasta representantes de alto rango de las autoridades de Estados Unidos. Hay personas que se negaron a dar testimonios, pero reitero, el FBI ni tampoco la comisión especial han dado respuesta sobre si fue o no una acción planeada. Por supuesto, las consecuencias continuarán por mucho más tiempo. La consecuencia principal, por supuesto, fue una división aún más grave de la nación en los que opinan que no ha habido asalto alguno y en los que creen que ha habido asaltos y crímenes, en los que creen que Trump no ha llamado a nadie a la violencia y en los que creen que sí ha llamado a la violencia. Evidentemente, el bloqueo de la cuenta de Trump en Twitter también es una de las consecuencias de este asalto. Hubo muchas consecuencias y por supuesto, una de nuestras tareas con Ilya es hablar con el máximo número de estadounidenses que expresen sus puntos de vista sobre lo que pasó, cuál fue la causa y lo más importante, qué será después. Después del asalto, todas las redes sociales más grandes, Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter, bloquearon las cuentas de Trump y Donald Trump dijo que, además de todo, es un ataque contra la libertad de expresión, otro valor importante. Como ya entendieron, desde que grabamos la conversación con Ilya sobre el bloqueo, algo cambió. Primero, Twitter fue comprado por Elon Musk. Segundo, al hacerse dueño de Twitter, primero que nada, desbloqueó la cuenta de Trump. Tercero, además, desbloqueó varias páginas de las entidades públicas rusas, incluido el Ministerio de Exteriores, el Ministerio de Defensa y muchas embajadas rusas. Por esta ocasión, la Duma de Estado rusa incluso pensó en desbloquear Twitter en Rusia. Cuarto, en diciembre de 2022, Musk bloqueó varias cuentas de los periodistas de los medios mundiales, The Washington Post, New York Times y CNN. El portavoz de Twitter explicó que se debe a una nueva regla del servicio, según la cual las cuentas donde se difunde la información de la ubicación de las personas en tiempo real están bloqueadas. Sin embargo, a pesar de esta argumentación, Musk estuvo acusado de restringir la libertad de expresión de quienes han expresado ideas desagradables de él personalmente como un mal gerente de medios. Todos estos bloqueos y desbloqueos son interesantes precisamente por la misma razón que sonó en nuestras conversaciones con los estadounidenses. Ellos confirman la idea simple de que Twitter es una empresa privada, por lo que realiza las políticas que quieren llevar a cabo sus dueños y directores. Ningún presidente ni estadista puede influir en la política de la empresa. digamos, ahora Joe Biden trate como trate el desbloqueo de la cuenta de Trump. No puede convencer ni mucho menos ordenar a Musk que bloquee de nuevo la cuenta de su rival principal en las próximas elecciones. Así que, las preocupaciones por el acceso desigual del candidato a la presidencia a los medios y redes sociales que han oído no se han justificado en absoluto. Reitero, en Estados Unidos el gobierno ni tampoco el tribunal no son capaces de limitar el acceso de tal o cual ciudadano al medio. Lo pueden hacer solamente sus dueños y como aquí hay muchos dueños de los medios aislar completamente incluso al político más odioso es simplemente imposible. Y por supuesto, es una de aquellas libertades principales la de la elección y acceso a la información sobre la cual se basa esta sociedad. Las elecciones serían competentes si, imaginémonos a un candidato abstracto que no le caiga bien ni a los medios liberales ni tampoco a las redes sociales y no tenga acceso a millones de sus electores ni tampoco la posibilidad de comunicación. Serían honestas y competentes estas elecciones en cuanto a tu pregunta. La respuesta es no. Bueno, si simplemente quieres que diga no sería no. Pero lo que estás describiendo no es algo a lo que vamos ahora porque, de nuevo, la mayoría de las personas que intentan ocupar algunos cargos en el estado no los bloqueará nadie. Tienen acceso a todas las redes sociales, etcétera, etcétera. Y si dices qué tal si dentro de cinco años Twitter bloquea a todos los republicanos, etcétera. Por supuesto. Entonces, será peor para las elecciones porque la gente de veras no podrá entender quién está en qué parte, aunque Twitter no es la única organización que difunde las voces de las personas. Y de nuevo, aquí hay libertad de expresión. Espera, dame al menos una gran red social que no haya bloqueado a Trump y que tenga alguna audiencia un poco grande. Si tienen audiencia o no, ya es elección del público. Pueden llegar a donde quieren por su propia cuenta. No pueden porque cuando Trump creó su propia red social está abierta, puedes suscribirte, pero no puedes descargarla en tu iPhone porque Google y Apple dijeron que iban a tirar esta aplicación de la tienda. Y eso, de nuevo, es censura porque sí que puedo entrar allí de una manera con mi teléfono, pero has de entender que eso no funciona así. Siendo el organizador de una empresa que lucha contra la censura y que así se inventó un mecanismo para evadir todos estos obstáculos, puedo decirte que por supuesto no estoy de acuerdo con Google y Apple sobre muchísimas cosas y con eso también, pero la libertad de expresión es que si uno de veras se interesa por saber que Trump o personas como él opinan, los lugares para que se conozcan son infinitos. Primero, Twitter es una empresa privada, es decir, Twitter no representa al gobierno estadounidense. No es que hayan llegado a las autoridades para decir que Trump no debe estar en Twitter. Twitter mismo, siendo una empresa privada, tomó la decisión de bloquear su cuenta. La razón de esta decisión fue un llamado de Trump a la violencia. Si usted y yo abrimos nuestra empresa, alguna red social y se vuelve famosa y de repente alguien publica allí un video llamando a atacar a alguien, creo que así como fundadores de la empresa podemos decir que no necesitamos este contenido. Eso no significa para nada que estoy de acuerdo con la decisión de Twitter. No creo que han hecho lo correcto. Pero aquí hace falta distinguir al gobierno estadounidense y la empresa privada que toma la decisión. Sí, pero el caso es que la empresa privada Twitter, de hecho, es un monopolio. Se puede considerar las elecciones honestas y competitivas si uno de los candidatos no tiene acceso a un medio como Twitter. Creo que es un caso único en la vida política de Estados Unidos. Los grandes políticos estadounidenses antes jamás han sido bloqueados en las redes sociales globales. ¿Es Twitter un monopolio? Por supuesto, de cierta manera sí que lo es, pero existe Facebook, Instagram, existe un montón de otras redes sociales en el mercado a las que también le quitaron el acceso. Es verdad, pero aún así tiene muchos suscriptores. Los grandes medios liberales eran muy activos en la lucha contra Trump, pero los estadounidenses tienden a considerarlo la libertad de opiniones y no la censura. No me parece correcto el uso de esta palabra, llamarlo censura, porque existen entidades y por supuesto, New York Times tiene un apego a estos pensamientos y la gente que trabaja para New York Times sigue la ideología si se puede llamarla así, que ahora domina allí. Y si una persona que trabaja para New York Times decide escribir algo sin su autorización, algo que contradiga esta idea, llamémosla agenda. Está bien, pueden despedirla y le pueden atacar la sociedad a través de Twitter, etc., lo que le puede echar a perder la vida. Todo lo que estamos discutiendo aquí en realidad es muy simple, es sobre los costos de la democracia. Los costos de la democracia, ajá, algo que conlleva la democracia. Me da gusto escuchar esa palabra, oye, cualquier proceso, cualquier historia tiene sus costos. Una gran velocidad tiene la ventaja de que podemos llegar pronto del punto A al punto B, pero tiene sus costos. Es la posibilidad de estrellarse, ¿verdad? Todo lo que estamos discutiendo sobre YouTube, Facebook, lo que están haciendo son costos de la misma democracia, porque si hubiera una sociedad autoritaria, cuando surja el Twitter o el Facebook, les llamaría el presidente. Me refiero al presidente de Estados Unidos y a los jefes de Facebook y Twitter y diría, bueno amigos, ahora seguirán esta ley un tiempo igual a todos los candidatos, etc., etc. Luego adoptaría una ley y así funciona en América. Es el sistema de división de poderes. Existe el presidente, existe el congreso de dos cámaras controlado por partidos distintos, existe la corte suprema donde los jueces son electos de por vida, y existen jueces regionales, etc., etc. Existe la prensa que tradicionalmente es más bien liberal que conservadora y así ha sido siempre. En todos los países del mundo los periodistas son más liberales que conservadores. Existe una parte conservadora de la sociedad que está a favor de las teorías conspiranoicas que siempre están en contra de todos y que son bastante duros y agresivos, pues estos son los componentes de la democracia estadounidense. Por eso, cuando empiezan a desarrollarse los nuevos negocios que originalmente eran Facebook, Twitter y YouTube, entonces empieza la contradicción. Surge entre a lo que tienen derecho los propietarios del negocio privado, la legislación antimonopolio, y luego, algo que la historia de la humanidad jamás ha encontrado cuando cada uno, gracias a estas redes sociales, no solamente obtuvo el derecho a su opinión, que siempre ha tenido, sino también la posibilidad de compartirlo con los demás. Y bueno, al final, el resultado de esto, hubo casos cuando personas no educadas, pero bastante carismáticas, eso existe, acéptenlo, se han hecho líderes de la opinión pública. Por cierto, me gustaría saber tu opinión en cuanto a la influencia de las redes sociales, considerando que los medios de hoy, sean como sean, los públicos, no públicos, etc. están más vinculados con las redes sociales en cuanto a la difusión de la información porque la gente visita cada vez menos ciertos medios y consumen cada vez más contenido en las publicaciones de sus redes sociales. Es decir, yo las veo en Telegram, Instagram, alguien las ve en Facebook y yo, por ejemplo, conozco un buen indicador. Creo que mis redes están bien nutridas, bastante bien, no veo ninguna noticia en especial y creo que si pasa algo realmente importante, lo veré sin falta en mis redes. Si no ha aparecido allí, entonces no merece mi atención. Claro, es porque te suscribiste a las que, desde tu punto de vista, te garantiza una imagen del día, etc. Así es, sí, 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 la información llegará a mí. La gente consume cada vez más información a través de las redes sociales y aquí surge el riesgo, tomando en cuenta que las redes sociales están aumentando su influencia y fuerza, que por más independiente y honesto que sea el medio, si mañana, por ejemplo, el mismo Facebook, ¿puedo decirte según el ejemplo de YouTube? Si YouTube deja de promover mis videos por alguna razón, es decir, dirán, no promovemos videos de hombres blancos de cabello rizado, por ejemplo, bueno, porque por ejemplo, ponemos más atención a la gente parecida al cantante ruso Valery Zutkin. Por más guay que sea mi contenido, nadie va a verlo y la historia relativa a Trump es muy demostrativa de que, sin la decisión de la corte, pues, respecto a Trump, no se ha anunciado ninguna decisión de la corte, sin posibilidad de protegerse de un día para otro, le privaron el acceso a millones de sus seguidores y simplemente le bloquearon. ¿Qué opinas sobre el futuro en el que la decisión de qué es el mal y qué el bien, qué es verdad y qué la mentira se toma por las redes sociales, sus algoritmos y no sé quién más? A lo mejor Mark Zuckerberg en persona. ¡Qué buen tema! La lección está lista, ¡empezamos! Mira, si hablamos en serio, las redes sociales aún se encuentran, aunque muchas ya tienen bastante años, algunas ya tienen 10 y más, aún así se encuentran en un estado embrionario comparados con los medios del pasado. Así que, ahora están atravesando la época de los desafíos por los que otros medios, incluida la televisión, la radio, sin mencionar los periódicos, ya han pasado desde hace mucho. La historia de bloquear la cuenta de Trump en Twitter, sin duda alguna, es uno de los retos más importantes, ya has de haber entendido que soy un optimista convencido e idealista. Es decir, aunque todo el mundo se muera, aún así todo estará bien. Sí, pues, porque después habrá algo más y en realidad lo que ocurre ahora con las redes sociales, obviamente, es una etapa de establecimiento. A pesar de que muchos ya tienen 15, 17 años, YouTube es del año 2005. De todas maneras, no es nada comparado con la época que coincidió con la vida de los periódicos, revistas, después la radio, que ya son más de 100 años, de las estaciones de radio comerciales y la televisión, que pronto cumplirá 100 años. Realmente estamos hablando de 10 años de desarrollo, así que todavía es la niñez. Obviamente, las reglas del juego están siendo elaboradas justamente ahora. Obviamente, la gente comete errores, aprende de ellos desde mi punto de vista y es justamente lo que está pasando ahora con el bloqueo de la cuenta de Trump en Twitter. Trata justamente de eso y me parece muy bien que todo eso haya pasado. Siempre he dicho que qué bueno que Trump haya pasado en la vida de Estados Unidos, sin importar mi actitud hacia él, porque es un desafío. Es la posibilidad de comprobar su resistencia temprano y no tarde. La historia del bloqueo de Trump en Twitter es una prueba de resistencia. Otra prueba de resistencia podría ser el tema de la guerra en Ucrania. En Rusia se prohíbe hablar de esta. Incluso prohíben llamar guerra a la guerra. Alguien puede pensar que en Estados Unidos todo está limitado pero del otro lado. Es decir, se prohíbe estar a favor de Rusia y se permite apoyar solamente Ucrania. La gente que apoya la guerra no lo dice directamente o lo dicen de una forma anónima y se niegan a declararlo para alguna grabación. Es decir, he hablado con mucha gente, algunos conocidos me han presentado a sus conocidos de quienes saben que apoyan esta guerra o al menos creen que no todo es tan inequívoco. Pero esta personas se niegan a decir cuando dan ganas de encender la grabadora les pregunto si puedo hacerlo. No dicen nada, no quieren comprometerse. Cuando les pregunto por qué, por qué tienen miedo si viven en un país libre, me dicen oh, cómo cree, no estamos viviendo en ningún país libre, no consideran Estados Unidos un país libre, aquí temen algo. Hemos discutido en clase de la seguridad internacional, hemos abordado que un historiador estadounidense, Mark Shimer, quien tenía la opinión de que Rusia fue forzada porque la OTAN estaba ampliándose y Estados Unidos intentaba hacer de Ucrania parte de su zona de influencia y por eso Rusia la atacó cuando nos preguntó qué opinábamos de eso, a un aula de unos 20 estudiantes. Ninguno estuvo de acuerdo con eso, pues de un grupo de 20 personas no sé qué tan expresiva sea. a ver, a ver, ya va, un momento, quiero entender, nadie estaba de acuerdo porque realmente no lo están o porque si uno expresa la idea de que sí, bueno, mira, sí, de veras es así, si uno lo cree, puede pensar así, ¿verdad? Si uno dice, mira, que de veras es así, Estados Unidos, por ejemplo, provocó a Rusia y en general tiene la culpa de todo, como dicen algunos chicos en Rusia, uno será un rechazado social, estará cancelado, expulsado, perderá su beca y la gente simplemente le da miedo dar su posición. Creo que en cuanto a las declaraciones políticas, aquí la cultura de la cancelación trabaja menos que la de racismo y feminismo o incluso los abortos, es decir, temas cercanos para los estadounidenses. Allí se puede encontrar la cultura de la cancelación. Creo que cuando discuten las relaciones internacionales, la situación política, de nuevo no lo he visto, puedo decirlo solamente desde mi experiencia personal, pero no puedo decir que hayan cancelado a alguien por sus ideas políticas, puede ser que no estén de acuerdo, que expongan algunos argumentos, pero que lo cancelen o dejen de comunicarse con él o convertirlo en un rechazado social, eso nadie lo haría. Ok, la idea es que Estados Unidos es un país terrible y lo sabe perfectamente, por eso en este país terrible puede ser que los profesores llamados propagandistas del Kremlin trabajen en universidades grandes como la UCLA, la Universidad de California y comparten sus puntos de vista sobre la guerra con numerosos estudiantes y este profesor todavía trabaja allí y la universidad también todavía está abierta, imagínate, así piensan los profesores de la UCLA sobre John Mearsheimer, él mismo trabaja en la Universidad de Chicago, seguramente él mismo no lo cree, no se considera un propagandista del Kremlin, está trabajando, ¿no? Nadie le ha despedido, ¿no? Nadie le ha despedido, pero es un profesor muy considerable, tiene tenure, nadie puede despedirle, existe este término tenure professor, que es tan guay que nadie puede despedirle, pueden apartarlo de las clases, entonces Biden no puede llamar al rector de la universidad y decir él que se vaya, que mañana no esté aquí, a lo mejor no, y de no hacerlo no recibirás el orden de méritos ante la patria del primer grado y te privaré de tu casa de campo. Como pueden ver, en Estados Unidos se puede decir en público algo que puede que no les guste a las autoridades ni tampoco a la mayor parte de la población, en Rusia eso ya parece impensable, tomando en cuenta que desde febrero de 2022 tenemos bloqueados miles de sitios web y decenas de medios, en Estados Unidos también se preocuparon por la libertad de expresión en Rusia y crearon el proyecto Savizdat, que abre el acceso a los medios bloqueados sin ningunas aplicaciones adicionales. Soy Sam Grossman, director de operaciones de Savizdat Online. Tengo 20 años trabajando de productor en la televisión y he vivido en Nueva York y Los Ángeles. ¿Cómo llegó de los espectáculos de comedia a un proyecto tan político como Savizdat? Primero, ambas cosas son de la industria mediática y hay cierto humor negro en eso. Ocurren muchas cosas malas, pero la idea de que la información simplemente puede ser bloqueada, de que pueden prohibir a uno enterarse de algo es tan absurdo que hasta es ridículo. Cuando me comentaron de este proyecto por primera vez dije, estupendo, qué proyecto tan chulo, suerte, y ya. Pero al final, seguimos discutiéndolo y más tarde entendí que este proyecto en realidad tiene un potencial enorme. No se puede imaginar una mejor manera de cambiar la opinión de alguien que facilitarles toda la información. ¿Sabes qué pasaba en Rusia durante los últimos 22 años, verdad? ¿Sabe qué ocurría en Corea del Norte, Irán y otros países autoritarios? ¿Cree que algo parecido puede pasar con Estados Unidos? Porque hemos viajado un poco por el país y hemos oído a los demócratas decir que si Trump vuelve a llegar al poder a Estados Unidos, le ocurrirá lo mismo que ha ocurrido a Rusia durante estos 22 años. Y cuando hablábamos con los partidarios de Trump, decían que si los demócratas, sobre todo los de ultraizquierda, ¿no? Llegan al poder, aquí al final se establecerá una dictadura. Algo que me asusta sobre todo es lo que pasó con el canal NTV en Rusia en 2001. La toma de NTV, sí. ¿Ha oído de eso? Sí, por supuesto. ¿Cómo que por supuesto? Los estadounidenses saben eso. Incluso en Rusia no todo el mundo lo sabe. Eso fue hace 21 años. Sí, pero cuando las Fuerzas Armadas llegan al estudio de un canal que no goza de ideas muy progubernamentales, eso da miedo. Desde el punto de vista de la democracia, eso aterra. Creo que aquí ocurre algo parecido, pero de una forma más suave. Me refiero a los canales de noticias tan duros como Fox News o a N. Dices que es de una manera más suave, pero al estudio de NTV vinieron personas armadas. Aquí también vienen personas armadas a los estudios de los canales. No, pero el problema era que NTV cubría los eventos no de la manera en que lo quería el Kremlin. Y después de la toma a fuerza, NTV comenzó a funcionar según el folleto de instrucciones del Kremlin. Después de eso pudieron comentar a su público en la noche cómo acabó su carrera periodística y después en general tuvieron que rendirse. Al final los demás también cayeron, al menos que yo sepa. Desde entonces toda la televisión en Rusia está coordinada por el Estado. Y el periodismo radica en presentarlo todo de la manera en que le gusta el Kremlin. Además, a la libertad de expresión le ayuda a que aquí pueden ver los puntos de vista distintos y a veces contradictorios. ¿En qué fuentes de información confía? ¿De dónde se entera de las noticias? Yo personalmente. Sí. ¿Qué es lo que lee y ve por las mañanas? Trato de ver distintos canales de noticias. Es decir, ¿ve las noticias por la televisión? Sí. Veo CNN y Fox. Es importante para mí ver una imagen más común, ¿entiendes? Estudio distintas fuentes para escuchar distintas opiniones. Me interesa lo que dice la gente de ideas distintas. Mi favorito es primero ver las noticias en MCNBC y después cambiar a Fox. Le contarán la misma noticia de una manera completamente distinta. Dice que será distinto. Puedes poner un ejemplo. ¿Qué tan distinto? Por ejemplo, la protesta que tuvo lugar en Washington el 6 de enero. Los medios liberales decían que fue un intentón agolpista y otros medios podían decir que simplemente son turistas que paseaban alrededor del Capitolio. Así de distinta es su percepción. Entiendo bien que CNN expresa solamente la opinión de los liberales y jamás es la de los conservadores. No puedo decir que no lo hace jamás pero en general sí. Dependiendo de su actitud hacia sus noticieros puede creer que CNN dice más la verdad si es que se puede usar esta palabra en general a diferencia de Fox News. Y en Fox News dejan a los expertos liberales expresarse a la gente de otro punto de vista. No, si lo hicieran podrían ser un poco mejores. ¿Qué tontos son si tildan de revuelta una protesta pacífica? ¿Qué tipo de revuelta es esta? ¿Acaso no ven Fox News? La libertad de expresión en el país depende de la actitud de las autoridades. Si nadie cierra el medio que critica al presidente en una ciudad pequeña ningún alcalde puede cerrar un periódico indeseable ni tampoco influir en sus publicaciones. ¿Cuáles son sus relaciones con los medios locales? Por ejemplo, si un periodista de un periódico local, el que sea, comienza una investigación en su contra simplemente porque usted es republicano y él supongamos demócrata. ¿Qué pasará? Sí, eso puede pasar si lo que escribe es verdad que así sea porque lo que se publica sin importar qué actitud tengo hacia eso tiene que ser verdad. Y pues, si algo no me gusta puedo decirlo. Es decir, le invitará a cenar para decir oye, no me gusta lo que estás haciendo y a grandes rasgos es todo lo que puede hacer. Sí, así es. Es decir, usted jamás ha sido la voz del gobernador, alcalde o algún partido político o de algún negocio. No. Y el mejor cumplido que he recibido es cuando la gente me pregunta, ¿eres demócrata o republicano? Nadie sabía qué conocidos tenía y qué convicciones tengo yo mismo. porque yo hacía periodismo igual que en un periodo anterior, al igual que usted probablemente o a lo mejor no. Escribía esta es la noticia sin añadir mi propia opinión. Aquí vale la pena entender quién financia la prensa, de dónde este medio tiene dinero. No sé cómo funciona aquí. Esta será la próxima pregunta. pero en Rusia a los medios regionales les cuesta ser independientes porque simplemente no tienen de dónde tomar el dinero. No hay publicidad porque no tienen negocios independientes. No hay negocios independientes. Por eso se ven obligados a prestar el dinero del Estado si quieren trabajar o de algunas empresas grandes. Por eso no se podrá ser independiente. Nuestro medio era independiente porque vendíamos publicidad. Sí, pero eso fue hace 20 años. ¿Cómo está ahora? Ahora los periódicos no pueden... Disculpe por interrumpirle, pero ahora todo el dinero está en las redes sociales, YouTube, Instagram. Sí, así es. Así que creo que al negocio local le conviene más promocionarse en Instagram que en los medios locales. Internet de veras juega un papel muy importante. Ahora estamos en la era de las nuevas tecnologías. Los periódicos ya han vivido lo suyo. Ahora son sustituidos por los medios más efectivos de difundir la información y las opiniones. Por eso todo el dinero de la publicidad ahora se dirige allí. Así que los periódicos al igual que los carritos tirados por caballos se quedan en el pasado. Como ya entendimos por la historia con Trump, no solamente el gobierno sino también las corporaciones influyen en nuestra libertad, sobre todo los enormes monopolistas de Internet que saben casi todo de nosotros. Hoy Ilia y yo discutíamos corporaciones modernas como Google. Saben todo de nosotros, todo. Es decir, mañana podrán decirnos qué debemos comer, tanto en cuando los alimentos como en cuanto a la ideología, todo tipo de menús. Es decir, dentro de unos 10 años podrán decirnos con quién hacer una familia. En general, harán cualquier elección por nosotros. ¿Qué habrá después? Google o alguien más. ¿Habrá alguna organización que lo controle todo? Amazugel. Amazugel. Sí, Amazugel. Amazugel, Googleson y tomarán todas las decisiones por nosotros. De cierta forma ya está pasando. Hoy en día, cuando compras algo en Amazon, ni siquiera sabes qué es lo que realmente hay en el mercado. Conoces solamente los artículos representados en Amazon. A lo mejor recuerda visitar Etsy si busca algo relativo al arte. Pero, por el otro lado, ¿para qué esforzarse? Pida en Amazon y recibirá los artículos mañana. Así sería mucho más cómodo. Si el envío funciona tan bien, ¿para qué gasto el tiempo? Mejor hago alguna otra cosa. Entre más cómodos se vuelvan estos servicios, más les permitimos dictarnos sus reglas, cómo crear nuestras familias y cómo vivir. Amazugel lo decide por nosotros. Sabiéndolo todo de tus preferencias, mañana Google podrá formar no solamente tus preferencias gastronómicas o algo más, creará tu vida, elegirá una esposa para ti. ¿Verdad? Sí, y no será la que te gustó primero, sino te explicará por qué esta y no aquella, etc. Y dentro de un tiempo uno vivirá según un programa ajeno. Esa actitud algorítmica hacia controlar el pueblo lo tergiversa todo. La gente no sabe que se está haciendo un experimento contra ellos. Facebook lo publicó todo durante los últimos dos años y ahora esta información es accesible para todos. pero a pesar de eso la gente no tiene indignación por la que ya ¿cómo es posible que Facebook controle algo a lo que nadie le ha dado permiso? Es verdad, millones de personas están controladas por Facebook. Facebook muestra que además de que lo probaban y todo eso funciona, ellos hacen experimentos, llevan a la gente aquí de esta y aquella manera y a la gente no cada uno individualmente sino a las masas pueden ser controladas y Facebook comprobó que con unos 50 o 75 likes de una persona ya saben todo sobre él. Simplemente ven que la persona ha puesto likes 75 veces y ya tienen la imagen completa de qué tipo de persona es y saben completamente cómo manejar a esta persona después, qué hay que mostrarle para que haga lo necesario y qué es lo necesario que compre lo que haga falta. Ahora Facebook tiene interés únicamente por vender algo. Bueno, ok, eso aún no está tan mal. Bueno, porque es comercio. Está manipulando, sí, pero lo hacen para vender algo. Está mal, pero podría ser peor. ¿Y qué tal si empiezan a manipular sobre quién se casa con quién, quién vivirá y dónde profesionalmente, etcétera? Pero, ¿qué tiene de malo si uno es feliz por eso? Te formaron el menú de la vida y es absolutamente feliz. Pues sí, pero de nuevo, aquí podemos hablar por cinco horas, ¿verdad? No recuerdo si la vez pasada hemos notado que en China hay muy poca variedad. La gente vive en China y viven sometidos al autoritarismo. No estoy seguro de cómo se dice en ruso autoritarismo. Autoritarismo. Ah, sí, gracias. Y si lo pregunto a un chino por medio que no es el más pobre si no es por medio, ¿cómo ve su vida? Pueden ir a pescar con sus hijos, pueden ir al extranjero, pueden comprar un coche, pueden ver, no sé si tengan su propio Netflix, pero seguramente hay algo parecido y dirán que su vida es completamente normal. Y uno les dice, pero no puedes expresarte porque no te cae bien Xi, no te gusta el Estado. Responderá que eso no hace falta. Eso es. Es correcto. Bueno, ¿y qué pasa después de 100 años cuando todo el mundo vive con muchas emociones y muy modestamente porque algunas fronteras es peligroso cruzar? Hay que vivir normalmente. Todos los sueños, todas las ideas, todos los inventos desaparecen porque para que la gente invente algo debe ser libre en sus pensamientos, deben comunicarse libremente, decir algo que no le gusta a la gente y luego ocurre una carnicería de ideas y por eso ocurre todo lo que tenemos ahora. Si China gobernara todo durante los últimos 300 años, no habría nada de eso. Eso es lo que pienso al respecto. Estados Unidos ahora está buscando lo mismo. El monopolio de las redes sociales que se vuelve cada vez más fuerte, el monopolio de las corporaciones que de nuevo empieza a dictar la agenda y al sentir su fuerza, sí, hoy es el comercio, pero mañana van a elegir el presidente. Hoy en día ya intentan influir en eso de tal o cual manera y pasado mañana, al sentir su fuerza, pueden hacer lo que quieran. Sí, pueden. Pero ¿quién no teme a Zuckerberg? A Zuckerberg. Así suena en ruso. Sí, Zuckerberg. Es un monstruo de primera clase que conquistó a la empresa más fuerte. Bueno, no la conquistó, la creó, pero se inscribió en este contrato de una manera que es imposible extraerlo de allí. Nadie tiene ningún voto más que él. Alguien puede susurrarle al oído, pero al final de las cuentas hacen todo lo que él quiere y evidentemente no merece este cargo. Espera un segundo. Da una enorme cantidad de dinero a la caridad a distintos programas sociales, a la asistencia a distintas personas. Es un chico joven. Es producto del sistema estadounidense, de la sociedad estadounidense, valores estadounidenses. ¿Acaso él mismo no entiende que el monopolio es algo malo? Obviamente no quiere entrar en la historia como dictador. No sé qué es lo que entiende, pero obviamente no se comporta como si entendiera. Obviamente se porta como una persona que a lo mejor es un dictador que no sabe que es un dictador. O a lo mejor Putin es un dictador que no sabe que es un dictador. Creo que estas personas saben lo que están haciendo. En Rusia mucha gente está segura de que, de nuevo, según el ejemplo de Rusia, de que el Estado de tal o cual manera controla a Zuckerberg, de que los servicios especiales de Estados Unidos controlan el Facebook y, si hace falta, pueden hacer una llamada como en Rusia y decir, amigos, hagan eso, eso y eso. Hubo un precedente en Rusia cuando a la empresa Yandex le quitaron el Yandex, le quitaron la página principal que entregaron a la empresa Fcontacte, que ahora está controlada por la administración presidencial. le quitaron las noticias, el proyecto sende los artículos, se lo quitaron tal cual y dijeron, ahora las noticias las tendremos nosotros. Nadie ha dicho ni una palabra de Yandex, han de haberlo hecho por una llamada explicando que, chicos, necesitan vender, darnos todos si quieren seguir trabajando. Alguien de Estados Unidos controla, no sé, los servicios especiales, ciertos políticos o alguien más, las compañías de California. No veo ninguna evidencia de eso que signifique que el Estado controle algo de alguna manera. El Estados Unidos actual es una avalancha que baja por la montaña. Aquí no hay ningún control. No hay control democrático. El Estado es completamente descuidado y no puede hacer nada. Aquí hay un montón de dinero y un montón de cooperaciones que actúan según sus propios intereses y siguen dirigiendo sus propias empresas y lo hacen todo para hacer el dinero. La gente suele vivir aquí de lujo. Aquí hay pobreza, por supuesto, es real, pero principalmente la gente realmente vive de lujo aquí. No cuidan nada de eso. Si el Estado lo controla de alguna manera, es lo único que controla, porque no hacen ninguna otra cosa. No lo veo. Bueno, si hablamos sobre el futuro y la amenaza del control total por parte de alguna estructura nueva, ya sea Google, Facebook o algún gobierno nuevo que decida por la gente qué elegir y cómo vivir, cómo se puede contradecir a eso. Por ejemplo, como observador político, sé cómo la gente contradecía históricamente a la dictadura. qué condiciones hay que cumplir para que el dictador no aparezca en el país durante cierto tiempo. ¿Qué hay que hacer aquí? De nuevo, tú como empleado de Haití. Yo creo que la gente debe estar tranquila al respecto. Creo que es lo único que funciona. Que la gente simplemente esté tranquila, no esté irritada ni agitada ni ofendida todo el tiempo. Aquí la tendencia es estar ofendido todo el tiempo, irritado y enojado y ofenderse por todo. Eso está mal. Ya he dicho que espero que tarde o temprano aparezcan empresas tecnológicas que sean bastante atractivas para una persona promedio y atraerla de Facebook o YouTube, etc. y hacer algo parecido pero distinto. ¿Y cuál es la garantía de que un día estas empresas no se conviertan en Facebook o Google? No hay garantías algunas en ninguna parte jamás. Lo principal de lo que pueden privarnos las corporaciones globales es la libertad de elección pero por ahora aún permanece al igual que la libertad de elección de los políticos en Estados Unidos. Hablemos sobre las elecciones en Estados Unidos. Al menos que yo sepa le eligió el pueblo. No estuvo nombrado desde arriba. Así es. Porque en Rusia los alcaldes a menudo están nombrados desde los cargos superiores sobre todo en las ciudades grandes. Le eligió el pueblo. Puede comentarnos un poco sobre cómo se celebran las elecciones aquí. Aquí en Estados Unidos el alcalde se elige por la mayoría de los votos. Es decir, cada ciudadano, hombre o mujer, ya sea blanco o negro, morado, rojo o rosa, no importa, todo el mundo tiene derecho al voto. Los políticos electos intentan trabajar con todas las categorías de los ciudadanos. Esté de acuerdo o no, trata de trabajar con todos para conseguir un objetivo común, un futuro mejor para la sociedad en general. Por eso, cuando se acercan las elecciones, uno habla con los electores y le creen y votan por usted, o no le creen y no votan por usted. Tenía competidores. ¿Quiénes eran? Sí, claro. En las primeras elecciones competía con el entonces alcalde. Estuvo a cargo durante 20 años. Pero al público le pareció que llegó la hora de cambiar algo y en 2017 resulté electo como alcalde. Las elecciones del alcalde se celebran cada dos años. En 2019, yo solo participaba en las elecciones. Ninguna otra persona se ha postulado. En 2021, el otrora miembro del consejo insistió en que la boleta parezca la línea de introducir a su propio candidato. Es decir, si al votante no le gustan los candidatos, puede introducir al suyo. Pero aún así, las elecciones serán ganadas por quien ha ganado la mayoría de votos. Ha habido ocasión que le hayan acusado de no haber sido electo de manera justa. Oh, él está haciendo trampa. Como puede recordar, después de las anteriores presidenciales, los partidarios de Trump acusaron a los demócratas de elecciones injustas. ¿Qué tan justas fueron las elecciones aquí? Aquí en su distrito ha ocurrido algo. Deben entender que en Estados Unidos todo el mundo tiene voto, ya sea correcto, incorrecto o ninguno. Así que, si sus palabras no tiran la sombra al honor de nadie, puede decir lo que sea, ya sea verdad o no. En cuanto a las últimas elecciones, todavía se mantienen muchas discusiones sobre qué ocurría allí en realidad. Sí, pero, hablando de las elecciones locales, las elecciones a Blowing Rock, sus rivales políticos le han acusado de algo. No, las elecciones en ciudades pequeñas suelen realizarse en un ambiente amistoso y los asuntos que se abordan suelen limitarse a lo que es mejor para la sociedad en general. Por eso, no suelen ocurrir ningunas declaraciones negativas, lo que es maravilloso, porque se trata no de las personalidades separadas, ni tampoco de qué peinado tiene cada uno, ni cómo se visten, sino de lo que uno puede hacer para la gente. En un lugar donde eligen a los funcionarios, seguramente no habrá corrupción ni despotismo. Como alcalde, puede determinar todos los asuntos locales. Por ejemplo, puede hacer que este parque o el museo de Blowing Rock se vuelvan nacionales, nacionalizarlos o entregarlos a alguien, por ejemplo, o colocar un cerco y no dejar que nadie entre aquí. ¿Tiene esos poderes? No, no, no. Cuando el alcalde toma algunas decisiones de organizar la ciudad, debe basarse en la opinión de las autoridades urbanas que se encargan del presupuesto urbano y de los empleos. Todo tipo de decisiones serias tienen que ser acordadas. Todo el consejo tiene que estar de acuerdo. El único caso cuando el alcalde puede tomar la decisión por su propia cuenta son situaciones de emergencia. Bueno, digamos que quieren cambiar el asfalto de la carretera. ¿Puede llamar y dar la orden? No, no puedo hacerlo. El consejo debe aprobarlo primero. Como alcalde de Blowing Rock, es subordinado de otros alcaldes de las ciudades más grandes del estado o a lo mejor al gobernador del estado de Carolina del Norte o al presidente de Estados Unidos. Por ejemplo, si no le cae bien al gobernador de Carolina del Norte, ¿puede él o ella hacer una llamada telefónica para deshacerse de usted? No, solamente los electores, los ciudadanos pueden hacerlo. Ambos de la manera formal e informal. Formal e informal. Sí, de ambas formas, excepto las situaciones cuando yo como alcalde y representante de las autoridades hice algo ilegal. En este caso, el estado o el sistema judicial pueden intervenir si he violado la ley. Si representas a todos los habitantes de la ciudad, trata de hacer lo correcto, ayudar a estas personas. Bueno, supongamos que las autoridades federales quieren construir una autopista grande que conecte los estados y atravesará Blowing Rock. Y a los habitantes no les gusta esta idea ni a usted tampoco. ¿Qué será entonces? Antes de que un proyecto tan grande comience a ser realizado, tiene que pasar varias vistas. Son vistas abiertas con los representantes del poder, los ciudadanos y miembros de la sociedad donde pueden expresar su opinión. si la gente cree que no necesita esta carretera, pueden ganar esta disputa. Entonces, el proyecto no será realizado. Por el otro lado, si al gobierno le parece que traerá provecho a toda la sociedad, será llevado a cabo. Depende de la situación. Suena realmente perfecto, demasiado bien en realidad, y no puede influir en el sistema judicial de ninguna manera, no. Y si el fiscal principal es su viejo amigo, crecieron en la misma ciudad, en el mismo distrito. Algunos jueces son mis buenos amigos, pero en estos casos, digo, Charlie, puedo darte un consejo, pero no puedo ayudarte de ninguna manera porque el sistema judicial es una rama de poder aparte y la última palabra será suya, sí o no. Por eso, los jueces deben ser imparciales. En el grupo, siempre habrá alguien que no tenga ganas de seguir las reglas. Es normal, así es la naturaleza humana. Pero, en la mayoría de los casos, la mayoría de las personas que he encontrado en mi carrera corta en la política, la mayoría de ellos son gente honesta y están haciendo lo correcto. ¿Quieren saber cómo se ven las ciudades donde eligen a los alcaldes? Veámoslo en Petersburgo, pero estadounidense. Bienvenidos a San Petersburgo. Yo, por cierto, nací en San Petersburgo, así que... En 1650, el puerto Henry, ahora llamado San Petersburgo, se ha hecho el puesto avanzado más occidental y más sureño de avance de los pobladores ingleses de Virginia. El 27 de agosto de 1650, Edward Blanc, el comerciante, aquí lo llaman Land Speculator, pues vendía los terrenos, al igual que Abraham Wood, comandante de la milicia fronteriza, colocaron en Fort Henry el primer asentamiento inglés registrado en el sur de Virginia. Así es, y ahora es la ciudad que se llama Petersburgo. Es una ciudad pequeña en los suburbios de Richmond. Richmond es la capital de Virginia, pues es como Himki, comparado con Moscú. Por cierto, Himki está atravesado por la carretera Leningradskai. Todo está conectado. Sí, sí, sí. Es una ciudad histórica muy pequeña. Vamos a pasear, seguro hay algo interesante. En realidad, hay muchos Petersburgos en Estados Unidos y el San Petersburgo más famoso está en Florida. Sin embargo, aquí hay un Petersburgo. En los estados vecinos hay un Moscú. Por cierto, en Estados Unidos hay unos seis o siete Moscús. Y seguramente hay más de tres Petersburgos. Y allá van los petersburgenses. Allí viene un grupo de petersburgenses divertidos. En Petersburgo, no, mejor no voy a citarlo. ¡Baldosas, baldosas torcidas! El ambiente es estupendo. Aquí se puede grabar una película. Mira, aquí se puede grabar un reportaje para Russia Today. ¡Miren estos edificios podridos deshaciéndose! ¡Hay moho! ¡Hay musgo! ¡Charcos! ¡Mugre! No es el peor fondo de Estados Unidos, dijo Barlamos. Y parado al lado de coches tuneados y bien cargados. Y aquí, imagínate, está el Krasniaktiavar. está igualito al Krasniaktiavar. Sí, es un edificio de ladrillo rojo. Aquí está, aquí estaba la fábrica y ahora los hipsters van a recuperarlo todo, van a pintarlo. Es un paso real de San Petersburgo, porque San Petersburgo sin patio no es San Petersburgo. ¿Cómo debe ser en San Petersburgo hemos encontrado un patio? Por supuesto, debíamos encontrar los pasos a través de los patios pozos, pero también aquí se puede huir cinematográficamente de persecución. Es más, si aquí mismo hacemos un stand-up diciendo que es uno de los barrios de San Petersburgo, donde no todo el mundo ha estado, aquí se encuentran los apartamentos comunales, muchos van a creernos, aquí se pueden grabar tomas de San Petersburgo, por lo menos en este sitio. Y como tiene que ser en San Petersburgo, hay restaurantes, restaurantes y restaurantes, hay restaurantes y hoteles. Estuvo construido en 1872 y yo nací en 1972. ¿Cómo no es una imagen de San Petersburgo de principios del siglo XX? Mira, si quitamos Western Union de aquí, drugs y otros letreros en inglés, es igualito a la avenida Niepsky, o por lo menos la mayoría de las personas que no han ido a San Petersburgo estarán de acuerdo. ¿Qué otros reproches tiene la propaganda rusa hacia la libertad estadounidense? Correcto, todos son drogadictos allá. De no ser así, no se podría explicar su cultura pudriéndose. Los primeros en legalizar la marihuana fueron los estados de Colorado y Washington en 2012. Ahora el cannabis medicinal o aceite producido de este es legal en todos los estados y en la mayoría de ellos se puede adquirir para fines recreativos. Mira, 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 cannabis farm. ¡Opa! Esto es lo que buscábamos. Están prácticamente en cada rincón de aquí. Sí, porque el estado de Maine es uno de los estados donde estuvo legalizado y los habitantes pueden traer hasta 70 gramos, es decir, todo un paquete. ¿Podría explicar cómo funciona según la ley? Sí, pues, el programa de uso recreativo de cannabis para los adultos funciona en el estado de Maine desde hace dos años. Pero las tiendas especializadas comenzaron a abrir solamente ahora porque el estado trabaja en las leyes que regulan la producción del cannabis. Este no es el programa del uso medicinal de marihuana. La razón por la cual las tiendas no se han abierto en tanto tiempo es porque según la ley del uso recreativo, la hierba que se vende allí debe ser cultivada especialmente para el uso recreativo. Se cultiva bastante cannabis para el uso medicinal, pero el problema es que no se puede vender en el marco del programa recreativo. Pues, resulta que si no tienes licencia de fabricante de cultivar el cannabis recreativo, no pueden vender nada en su tienda. ¿Cuál es la diferencia entre marihuana recreativa y la medicinal? ¿Existe alguna más? La principal diferencia o más bien lo difícil es que hay mucho menos tiendas recreativas, hay mucho menos selección allí y eso se debe a todo lo que se vende allí, ya sean cartuchos, comida con marihuana, ramilletes, además, por problemas de suministros, esta marihuana es más cara y el impuesto es más alto. ¿Y usted vende la medicinal? Sí, es la tienda del cannabis medicinal. Es decir, para comprar algo aquí debemos mostrar la prescripción, sí, su tarjeta para adquirir marihuana. El programa de uso medicinal funciona desde hace 15 años. Con él pasaba lo mismo, no había tiendas suficientes, había solamente proveedores especiales y granjas privadas. Es decir, había que conocer a la persona, tener contactos o conocer a alguien que le conoce. De todas formas, había que tener una tarjeta especial. Nuestra granja ya está funcionando desde hace 10 años. Sí, alrededor de 10 años, pero la tienda tiene solo 3 años. Antes solamente estaba la granja. Me prescribieron marihuana como paciente y empecé a comprarla de esta empresa y así conocí a sus dueños. Vieron que trato el tema con mucha atención y me contrataron para que sea vendedor en su tienda. Es decir, ¿eres paciente? Ahora también soy paciente. Puedo preguntarle qué enfermedad padecía. ¿Por qué le prescribieron marihuana? Es una cuestión un poco distinta porque el programa medicinal era muy riguroso al principio. Pero más tarde, distintos lobos consiguieron suavizarlo. Por ejemplo, la Cruz Verde del estado de Maine se encargaba de eso. Así que ahora no hace falta padecer alguna enfermedad especial para obtener una prescripción. Espere, entonces, ¿puedo ir con un doctor y pedir que me la prescriba? Si es residente, sí. Es interesante porque en Nueva York hemos visto personas que huelen a hierba y son principalmente indigentes o personas muy pobres. y aquí cuando entramos en la tienda vimos a la gente muy decente. Allí estaba una señora mayor. Evidentemente, no era pobre. Más bien, era rica. Aquí todo está tan limpio y arreglado. ¿Quiénes son sus clientes? Cuando apenas abrimos la tienda, la mitad de nuestros clientes para quienes era nuevo eran personas mayores. mayores. Sí, y buscaban principalmente algo para la aplicación externa, algo para aplicar al cuerpo contra la artritis. Por ejemplo, tenemos una gran selección de productos que contienen CBD y promovemos ampliamente el uso de CBD de espectro completo porque contiene un poquito de tetrahidrocannabinol, la sustancia que activa sus receptores cannabinoides. Hay mucho CBD falsificado en el mercado productos que no contienen THC y por eso no funcionan. Sí, me he ayudado a mucha gente mayor a entender eso de la variedad del mundo del cannabis. Es divertido, sobre todo cuando me ven por primera vez. Pero cuando empiezo a hablar con la gente me toman en serio de una vez sin importar cómo me veo. Entonces, según el programa recreativo, como ya había dicho, existen problemas de surtido y acceso y el volumen autorizado es mucho menor. Algo que también he oído de personas que trabajan en tiendas recreativas, la mayoría de especies que venden en realidad son bastante débiles. Es decir, paga más y recibe menos efectos, sin importar el producto del que se trate. Además, al menos que yo sepa, Bat Tenders, así es como se llama mi cargo, tienen prohibido dar consejos sobre lo que vale la pena tomar para algún dolor o alguna enfermedad. Es considerado una infracción. Es decir, es decir, si pido, por ejemplo, que me recomiendes algo contra el dolor de espalda, si fuera una tienda recreativa, no podría hacerlo. O algo contra el insomnio, podría recomendarme algo en este caso. Como se encuentra aquí, no importa si piensa comprar algo o no, aquí sí puedo ayudar con algo, pero en una tienda recreativa, eso estaría prohibido. Y la última pregunta, sí, claro, sabe, en nuestro país de origen, Europa Oriental, mucha gente está convencida de que marihuana es una verdadera droga y la gente que la fuma se vuelve peligrosa para la sociedad y agresiva, incluso más que del alcohol. ¿Y usted qué opina viviendo aquí y trabajando en un lugar así? Suelo respetar la opinión ajena, pero en este caso se trata de un estigma, entiende, es una visión muy generalizada, al igual que en las películas del daño que causa el cannabis, es una forma de pensar anticuada, pero los tiempos cambian y ustedes ven que aquí viene gente adulta y compra marihuana como medicina. Pero, por supuesto, siempre habrá quienes dirán que solamente los hippies, sucios y drogadictos fuman marihuana. Eso existe por todas partes. La persona que trabaja aquí vendiendo marihuana se llama bartender, es decir, como barman. Es un barman y fue llamado el barman del año, el barman del estado de 2022. Hemos llegado al lugar correcto, ¿verdad? Con usted, el bartender del año. Soy bartender. Bad, bartender. Oh, primero escuché bartender como un barman común, pero en realidad es bad tender. Bad es como llaman el ramillete en el slang y bad es una expresión de slang. ¿Qué significa flor? He ido a lugares parecidos en distintos países y ciudades y aquí estás, creo que estarás de acuerdo conmigo en que las drogas son algo malo. La marihuana se ha hecho legal en Estados Unidos hace poco, pero la comida rápida mata a la gente desde hace mucho. Propuse, estás, que entremos a una cafetería de moda de los hipsters y eso que Portland tiene fama de lugar como para nosotros, hipsters mayores. Y estás, me dijo, Ilya, seamos como los estadounidenses de a pie y vayamos a un diner. Hemos llegado no a un diner sencillo sino al diner principal de Portland. Correcto. Si están en Estados Unidos y quieren desayunar con una gran selección de todo lo que se puede cocinar de los huevos, sobre todo calorías, diner es el mejor lugar. Vamos. Como tenemos que contradecirnos de alguna manera, puedo decir que odio los diners y los odio porque son un ejemplo de la cocina estadounidense y de la comida poco saludable. Aquí hay una cantidad de, mira, mucho pan, hay demasiadas salsas, una cantidad increíble de calorías. Y sí, es rico, no lo dudo. Hay platillos que sí saben rico, pero las porciones son gigantes y son un ejemplo de una comida dañina y poco saludable que para mí como deportista es algo difícil. Además, aquí, por supuesto, el plato principal del diner es el café de mierda. Huele a no sé qué. ¿Puedo leerlo? No, no puede, Silvia. Huele así como a papel, papel quemado o algo, no sé, poco saludable. Pero, a Stas le gustan los diners y cree que son una parte importante de la cultura estadounidense. El caso es que no es Stas que considera los diners una parte de la cultura estadounidense, no importa lo que crea Stas. Lo importante es que el diner es parte de esa cultura estadounidense. Ahora, Ilia no intervino como deportista, porque hoy no ha corrido ni tampoco ha nadado a diferencia de mí. Segundo, Ilia, respectivamente, intervino como una persona que se proclama en contra de la libertad como tal. ¿Cómo destaca el diner? Claro que uno puede elegir cualquier cosa a su gusto aquí. Puede elegir un plato enorme o como acabamos de pedir los huevos Benedict con langosta. Algo que sabe muy rico, sano, nutritivo y no creo que sea dañino. Puede pedir también dos panes tostados sobre los que uno puede poner distintas mermeladas o no ponerlas. Todo depende de uno. Es su propia elección. Desgraciadamente, por supuesto, no quiero decir nada malo de Ilia. Ilia está acostumbrado a elegir porque viaja muchísimo, pero mentalmente no está acostumbrado a la responsabilidad interna que la persona expresa aquí. Y un diner, por ejemplo, este de Portland, igual que muchos otros diners, es popular. Y aquí, ¿cuánto esperamos nosotros para poder entrar acá? Esperamos 40 minutos para entrar aquí porque es un lugar muy famoso para desayunar precisamente por una enorme selección de platillos. Imagínense, una, dos, tres, cuatro, ¡Ey! ¡No me tapes, por favor! Es decir, la selección de platillos está realmente enorme y por un solo desayuno hay 10 tipos de omelette. Huevos Benedict, huevos así, huevos de otra manera, crepes así y así. Hay una selección realmente grande. Un rasgo característico de un diner es, por supuesto, la gente que se sienta cerca del bar. Hay personas a quienes no les gustan las cabinas. Ahora estamos en una cabina. Esto se llama cabina. Y esto es un mostrador. Y para un número enorme de estadounidenses, sobre todo si uno viene solo, el mostrador es el mejor. Es simplemente un lugar perfecto. Uno viene. Antes venía leyendo un periódico, come y de repente conoce a alguien más. Una historia aparte de los diners, son los camareros que trabajan aquí. Por un lado, diner se traduce como comedor. Es simplemente un comedor. Un comedor, pero por el otro lado, no es un comedor, sino un restaurante, aunque es muy sencillo. Y en realidad, prácticamente cada camarera, no he tenido otros ejemplos, es capaz de comentarte cualquier cosa sobre la ciudad, la vida, discutir contigo, bromear contigo, sobre algún tema. Hacer chistes con los meseros es algo, una condición obligatoria. Lástima que no tiene sentido del humor. Lo cambié por una goma importada junto con la conciencia cuando estaba en la escuela, así que es normal, todos lo hacíamos. Era común en la URSS, así que, en cuanto al café, por cierto, sí, pero nada nuevo, el café es un diner. Esto es obligatoriamente necesario probar. Ok, es verdad, es una bebida a base de café. Es algo distinto, es igual que mirar este vaso de agua y esperar que sea Narsant, Barjomi o algo más. Es simplemente agua, por eso, hay que verlo con calma también. En el diner, el café, yo, por cierto, pocas veces tomo café en el diner y a veces es como ir a McDonald's y pedir allí las patatas fritas, que todo el mundo entiende que hace daño, pero de todas formas a muchos les gusta. Entonces, el café de aquí, siempre discuto con los camareros, les digo, tráiganme el café después de la comida y responden, ¿cómo? Es incorrecto, debemos servírselo de una vez, así que hoy hicimos una excepción y pedimos el café de una vez. Stas, me comentó que Portland es famoso por su street art. En realidad, no es solamente Portland, sino también muchas ciudades de Estados Unidos, sobre todo, las otroras zonas industriales a las que llega la gentrificación. Se inauguran las cafeterías de moda, se construyen viviendas caras para matizarlo de alguna manera. Se dibuja en las paredes y Portland no es una excepción. Aquí no hay nada interesante en cuanto a street art. Es un arte bastante provincial y aburrido. Pero incluso firmaron e hicieron letreros de que aquí hay algo importante e interesante para ellos. Incluso en los suburbios de Portland vemos este milagro de urbanismo. En Estados Unidos eso aparece por todas partes, en ambas ciudades, grandes y pequeñas. Si lo traducimos se llama las macetas de lluvia. Algunos lo llaman jardines de lluvia. Ecodrenaje es una historia para retirar el agua. Como sabemos en Rusia es un gran problema con el agua. Después de cada lluvia la ciudad se empieza a hundir y la gente dice ¿Dónde está el drenaje? Antes se suponía que el agua tiene que llegar al alcantarillado y retirarse al mar. Luego la gente entendió que las carreteras son bastante sucias y no se puede recoger el agua de las calles sucias con el aceite de los coches y otras cosas desagradables y tirarlo al mar. No es muy ecológico así que decidieron recrear la circulación natural del agua. ¿Qué ocurre? El agua se va a la carretera luego se crean terrenos especiales en este caso con el pasto. El agua cae aquí llena esta maceta y luego se va a la tierra filtrándose por medio de las plantas especiales resistentes al agua contaminada y luego llega a las aguas subterráneas y se realiza la circulación. Por si acaso si hay demasiada agua aquí hay un reservorio especial está elevado y el agua se va al drenaje clásico pero solamente si llueve mucho todas las precipitaciones pequeñas se van al suelo como se suponía originalmente. Por un lado es ecológico y por el otro es bonito porque estamos en un cruce y vemos el pasto espectacular y alto. Hay plantas allí a veces hay arbustos flores así que es bonito práctico y ecológico. Otra imagen de libertad de culto de mediados del siglo pasado son los motociclistas. Hubo la película Easy Rider con Dennis Hooper en la que un hombre motocicleta se hizo el símbolo de rebelión juventud y libertad en Estados Unidos aunque ahora muchos de estos rebeldes ya no son jóvenes. Una pregunta típica acabamos de empezar la conversación y casi de una vez mencionó que es normal cuando las personas de 50 años se vuelven motociclistas. ¿Cuántos años tiene? Tengo 60. Nos llamamos los jabalíes del camino. Amarramos nuestras motocicletas y trailers a las casas rodantes a unos autobuses grandes donde vivimos. Aquí nos quedamos por un par de semanas y recorremos el estado. Elegimos una nueva ruta cada día. Tenemos un líder y quien vigila que nadie se pierda. Todas las reglas de seguridad se cumplen y siempre usamos los cascos desde hace muchos años. Es decir, para ustedes es una especie de vacaciones. Sí, son vacaciones de verdad. Algunos de nosotros todavía estamos trabajando. Otros ya se jubilaron. Traemos teléfonos con nosotros y cuando hacemos una parada todo el mundo revisa sus teléfonos. Responden mensajes, hacen sus cosas y seguimos adelante. ¿Cuántos son? Hoy no somos muchos. Creíamos que hoy iba a llover. Ayer hubo 37 motocicletas. Salen por separado en cinco grupos distintos. Y al final todos nos reunimos en un solo lugar. Sobre el mediodía hacemos una parada para almorzar. Luego, un grupo se va, cinco minutos después sale otro, etc. Una pregunta que puede parecerle rara. Hemos oído que los moteros son una banda especial con su propia visión del mundo. Todos son republicanos. Todos están a favor de Trump. ¿Es verdad? Es difícil explicarlo. Un 90% de nosotros no son demócratas, pero tampoco somos trumpistas. Creemos que con un trabajo duro se puede conseguir lo que conseguimos nosotros. No hemos pedido nada a nadie, sino lo hemos ganado todo por nuestra cuenta. Yo, por ejemplo, empecé a trabajar desde los 12 años y sigo trabajando. Así que sí, estoy de acuerdo con eso, pero no colgamos las banderas con Trump. En realidad, simplemente queremos que sea como antes. No nos gusta lo que está pasando. No quiero pagar cinco dólares por galón de gasolina. El diésel cuesta más de cinco dólares. Gasto mil dólares por un tanque entero. Claro que me gustaría que fuera distinto. No es un estigma. Simplemente nos gusta ir en motos. Hemos recorrido cientos de miles de kilómetros por todo el país. Simplemente porque nos gusta ir en moto. La política no tiene nada que ver con eso. ¿Cuántos años tiene el motero más grande de su grupo? ¿Cuántos años tiene el más grande de nosotros? ¿83? ¿Quién es el más grande? Sé que Roger tiene 81. Entonces, él ha de ser el más grande. Roger va en una motocicleta de tres ruedas. La libertad es uno de los valores de Estados Unidos. ¿Qué es la libertad para usted? La libertad es despertar por la mañana y elegir qué es lo que quiere hacer hoy. Ir a cerro y que nadie pueda prohibírselo cada día. Me despierto y pienso qué voy a hacer hoy. Tiene Estados Unidos algunos problemas con la libertad actualmente. No tiene ninguno para nada. Somos libres de hacer lo que queremos cuando queremos. En algunos lugares las restricciones anti-COVID son más rigurosas. Pero yo vivo en Florida. Allí todo está abierto desde el principio del COVID. Allí jamás ha habido un verdadero confinamiento. Sí que portábamos máscaras, pero nadie nos ha prohibido ser lo que queremos. Simplemente teníamos que hacerlo de una manera un poco distinta. Así estuvo en Florida. Miren nuestras matrículas. Casi todas son de Florida. Todos hemos llegado aquí. No lo hemos hecho en motos sino en trailers. Para permitirse una moto, sí, al menos no debe ser pobre. ¿Verdad? Sí, es algo caro. Y lo hacemos justamente para el placer. Si todo su dinero se gasta en viviendas, en comida, a la salud y al final no queda nada, no podrá permitírselo. Es un lujo. Todos hemos trabajado duro para permitirnos estas cosas y no preocuparnos por el dinero. Otro momento importante es que la libertad también significa tener la posibilidad de viajar, desplazarse y como dijo este motociclista, despertarse por la mañana y hacer lo que quiera. Algo accesible para muy pocas personas y a lo mejor cuando uno ya es mayor se detendrá y debe hacerse realmente libre porque cuando uno es joven trabaja, tiene un montón de problemas, cría a los niños, tienes que despertarte, ganar dinero y de mayor a lo mejor se vuelve realmente libre cuando puedes despertarte cada mañana y si quiere, si quiere ir a algún lado, bueno, está muy bien trabajar desde los 12, tú y yo sabemos cómo es eso, así que si tenemos suerte, desgraciadamente ahora no somos libres, debemos seguir conociendo Estados Unidos. En general, la libertad estadounidense tiene que ver mucho con la carretera, con ir a alguna parte, no necesariamente en una moto, puede ser también en una casa rodante. Entonces, vamos a dar una vuelta por el parque de trailers, es decir, no es camping común, sino uno de casas rodantes, hay unas pequeñas, otras grandes, Holden Family, este es familiar, así es como se ve el parque para casas rodantes y trailers, hay una oficina aquí, pero la dueña no quiere que la grabemos, pero nos dio un papelito con los precios, estacionarse aquí por un día cuesta 50 dólares, eso, no es muy caro, por una semana cuesta 300, 315 con impuestos incluidos, por cuatro semanas 941 dólares, y si uno se queda por toda la temporada, eso cuesta 2825, lo importante es que también cobran extra por la electricidad, pues aquí se renta no solamente un lugar para el trailer, sino también una piscina espectacular, Taz la notó porque le gusta nadar, y una casa con baños, ha de haber duchas también, hay duchas aquí, un laundromat o lavandería, lavadoras y todo lo demás, y aquí no sé si lo dijiste o no, hay 44 plazas para trailers, ocupadas todo el tiempo, toda la temporada, desde mayo hasta octubre, la gente que viene obviamente llega en trailers distintos, además puede instalar una tienda de campaña, además de sus trailers, la gente trae sus coches, las lanchas a motor, buques de vela, bicicletas, por supuesto, y salen a viajar, es todo un estilo de vida, que uno tiene casa y cada verano sale con su familia y decide este año, por ejemplo, vivir en el estado de Maine, luego en California y después en Oklahoma, soy Andy y yo Mike Perry, y tú cómo te llamas, Bo, cuántos años tiene, tiene 7 meses, y ya es un viajero, y está viajando desde hace 3 meses, y usted desde cuándo está viajando, yo desde 2018, desde 2018, sí, vive aquí, no, estamos haciéndolo todo el tiempo, viajamos por distintos sitios de Estados Unidos, es nuestro trabajo, trabaja y viaja, sí, ¿a qué se dedica realmente? Estamos arreglando las calderas de las fábricas de papel, aquí también tienen una caldera y ahora estamos arreglándola, y se hospeda en parques de trailers como este, es decir, no está de vacaciones, sino trabajas aquí, sí, maravilloso, trabajamos y descansamos, combinamos el recreo con el trabajo, cuando no trabajamos, vamos a algún lado, ¿a dónde irá después? Yo a Roanoke Rapids, Carolina del Norte, y cuando se quede aquí, de vacaciones, o también está trabajando, es por el trabajo, sí, por el trabajo, nos quedaremos aproximadamente aquí hasta mediados de noviembre, he pagado por este trailer alrededor de 53 mil dólares, y es de 2021, y este unos 300, 50 mil, 300 mil, wow, es decir, este es mucho mejor, una combinación de camión y trailer costaría unos 100 mil dólares, y hace falta un camión para el trailer, y el mío es independiente, es una casa rodante, ¿cuántas personas pueden vivir en un trailer así, y cuántas viven allí? Creo que en el mío pueden caber como la cama es abatible, o más bien el sofá, además está el sofá del salón y la cama de tamaño quinsai en el dormitorio, más un lugar para dormir arriba, es decir, dos aquí, dos allá, más el dormitorio, unas 6, 8 personas, 8 adultos, es decir, es como un apartamento de 3 cuartos, así es, tenemos el salón, la cocina y el baño, y cuántos cabrán en el suyo? Dos, ¿dos? ¿Qué hay allá adentro? En realidad puede alojar a 4 personas porque el sofá es desplegable, las casas rodantes suelen permitir que quepan los matrimonios, ¿y por qué son tan caros? Yo no lo sé, ¿acaso hay una piscina adentro? No, pero sería guay, están mejor decorados en el interior, y bueno, tiene buen piso, tiene calefacción en el suelo, lo tiene todo, se ve estupendo, hay un dormitorio, el baño, dos lavabos, es igual a un hotel de 5 estrellas, nunca he visto nada así, es increíble, es un apartamento integral de dos habitaciones con buenos muebles, con electrodomésticos, perro y un sofá. Otra imagen del viajero estadounidense es Forrest Gump, que literalmente recorrió todo el país y todos sus acontecimientos importantes, además, le gustaba correr al Faro Marshall Point en el estado de Maine. Acabamos de llegar a uno de mis lugares favoritos de Estados Unidos, Ilia, me pregunta por qué hemos llegado aquí, acaso encontraremos a los estadounidenses que nos contarían algo, puede ser que sí o puede ser que no, pero creo que el público de Ilia sin falta, tiene que ver este faro espectacular, ahora, les voy a comentar por qué es estupendo, Ilia que, ya pudo enterarse de mucho sobre él, he leído en Wikipedia, que estuvo construido por primera vez en 1832, lo automatizaron hace 50 años, otra realidad que no destaca para nada, pero los estadounidenses lo convirtieron en un monumento, hay un museo aquí, una mansión gigante de lujo del guardián, en realidad, destaca porque cada uno de ustedes puede reconocerlo, por supuesto, precisamente, a este faro corría con tanta energía Tom Hanks o Forrest Gump en la famosa película, subía, se paraba allí un poco, luego se volteaba y regresaba, y es precisamente lo que tengo que hacer, claro que sí, Ilia corre por las mañanas, ahora no es mañana, pero, ¡corre Forrest, ¡corre! y yo simplemente voy a caminar, entonces amigos, así es como se ven los lugares de interés de Estados Unidos, una zona de picnic, un museo y gente feliz sentada, viendo y disfrutando de la neblina, y los barcos avanzan por la neblina porque en esta región capturan langostas, íbamos por la aldea y casi cada casa tenía trampas para langostas, una cantidad enorme de restaurantes de langostas, y Stas comentó que de aquí sale el 70% de las langostas que se consumen en Estados Unidos, Ilia me enseñó una manera espectacular de romper de romper en la toma, no, de recibir la información comprobada, así que también entré a Wikipedia y me enteré de que un 85% de todos los somares de Estados Unidos llegan precisamente de Maine, y por si a alguien le interesa, Portland, la ciudad más grande del estado de Maine, es la ciudad hermana del Arhankes ruso, normalmente no pongo atención a eso porque en principio no significa nada, pero aquí lo interesante es que la naturaleza recuerda mucho la naturaleza del norte ruso, y si aquí no es la región de Arhankes, estos paisajes seguramente me recuerdan a Karelia, la única diferencia es que en Karelia no hay tantas langostas, allí no hay langostas para nada, y aquí están literalmente en cada rincón. Después de los revoltosos y viajeros, vayámonos con quienes mantienen el orden, al igual que la libertad, iremos con un verdadero sheriff estadounidense. Hemos llegado a la oficina de un sheriff, aquel chico que irrumpe al bar con pistolas y captura a un criminal peligroso. Así es, en realidad estaba en una situación única, cuando llegué a Estados Unidos viajando por autostop a la casa de mis amigos, tenía un hijo que se sentó en mis rodillas y una vez me pegó con una cuchara en la nariz con toda su fuerza, y le dije, hey, cuidado, calm down or I call the police, es decir, tranquilízate o llamo a la policía. Obviamente, incluso yo mismo hacía chistes de estas palabras que conocía desde mi infancia soviética, pero los estadounidenses se sorprendieron y dijeron, ¿cómo? reiteré que llamaría a la policía, dijeron, bueno, sí, ¿y luego? Digo, pues, ¿cómo? ¿la policía va a castigarlo? Y la madre sonrió y dijo, ten cuidado, porque aquí la policía no castiga, sí que castiga a los malos, precisó, es decir, si dices que llamarás a la policía se pone a pensar que es malo que cometió algún delito. Es algo importante que entendí muy temprano. En cuanto al sheriff, es una historia sobre la gestión autónoma. Aquí el sheriff apareció antes que la policía. Es curioso cómo se ve la oficina del sheriff. No sé si tienen experiencia de visitar las comisarías, sobre todo las regionales. Pueden simplemente comparar. Aquí hay obras modernas de la oficina, todo es limpio y bonito. Veo que tienen lavadoras y agua. Y aquí hay un número enorme de folletos, anuncios, principalmente dice que la gente no tema pedir ayuda. Además, explica en qué casos se puede pedir ayuda. Porque a veces hay situaciones, por ejemplo, en la familia. Me refiero a episodios de violencia familiar. La gente no entiende que es un crimen y no es normal. Aquí tienen algo interesante. A ver. Aquí está un kit grande de tarjetas donde la gente distinta explica qué fue lo que pasó. Si alguien borró las fotos de la familia de otra persona. En este tenía miedo de dejarlo. Alguien maltrató a un gato o arrojaron un gato contra la pared. Y aquí se explica por todas partes que para todo tipo de violencia doméstica hay una línea a la que se puede llamar. Aquí en estas tarjetas se explica que no es normal. Como ya lo había notado Taz, en Rusia, en nuestra mentalidad, un 90% de problemas descritos aquí, la gente ni siquiera entiende que es incorrecto y que se puede pedir ayuda. Por ejemplo, instaló un dispositivo de rastreo en mi coche y rastrea mi coche. Eso también es violencia doméstica. Además, tienen también una caja con teléfonos y aquí se puede donar su teléfono. Y al menos que yo sepa, reparten estos teléfonos a la gente que no tiene teléfonos para que pueda llamar al 911. Los teléfonos son así, muy antiguos, pero son muchos. No son caros, pero aún así, incluso estos teléfonos pueden ayudar a alguien para llamar a la policía. Aquí hay un número enorme de folletos de cuándo y qué casos se debe pedir ayuda y cómo pedir ayuda y cómo prestar los primeros auxilios a alguien si le pasa algo, qué botiquín debe tener en casa para primeros auxilios y mira, aquí en Humera hay una lista para ver qué es lo que se tiene que tener en casa. Me llamo Nick Ottinger, soy sargento en la oficina de sheriff del distrito Waldo. La primera pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre policía y la oficina del sheriff? La oficina del sheriff es responsable de 27 ciudades pequeñas, lo que llamamos patrullaje de los pueblos. Dependiendo del día, las dividimos en tres o cuatro zonas, pueden ser hasta siete ciudades por persona, mientras la policía siempre trabaja en una sola ciudad, es decir, somos más dispersos que la policía, porque una persona es la encargada de varias ciudades, es decir, a grandes rasgos, debe estar dispuesto a actuar solo, hay que ser independiente, no siempre tendrás a alguien mayor para pedir consejo, y así que hay que saber cómo tomar decisiones por su propia cuenta. ¿Cómo la gente trata a la policía y a los sheriff? A lo mejor no le cae bien la policía, pero el sheriff sí, o al revés? Según mi experiencia, puedo decir que perciben la oficina del sheriff con respeto, porque el sheriff es un cargo electivo, los habitantes del distrito votan por el candidato que quieren ver como sheriff, y es mi jefe. Siempre hemos respetado la oficina del sheriff, es la entidad del orden más antigua de Estados Unidos. Los sheriff aparecieron en el viejo oeste, pero al mismo tiempo, si voy a un llamado peligroso en medio de la noche, tal vez tenga que actuar de una manera más dura que si contara con un respaldo. Por el otro lado, existe un apoyo enorme de la sociedad. ¿Qué significa actuar de una manera más dura? Tomar la situación bajo control. Por ejemplo, si viene a una pelea de cinco personas, puedo arrestar a alguien de una vez para evitar la situación de yo solo contra cinco personas. mientras, si contara con un equipo de cuatro o cinco personas, podríamos resolver la situación de una manera distinta. Así sabría que por si acaso tengo socorro. A ver si entendí. Es decir, por ejemplo, llegas a un bar donde pelean cinco personas y si estuvieras con los policías, podrían ponerse de acuerdo con la gente que se pelea. Pero, como estás solo, ¿acaso sacas la pistola de inmediato? Claro que no. Por una pelea no sacaría la pistola. Respondemos a la fuerza con la misma fuerza o a un nivel superior. Eso simplemente significa que si tengo que resolver una situación donde participan cinco personas, puede ser que tenga que poner esposas a un par de personas simplemente porque no puedo vigilarlos a todos a la vez. Pues, ¿qué tal si alguien quiere atacarme desde atrás? Mientras, la policía puede venir con unos tres o cuatro oficiales y un policía intentará hablar con los organizadores de la pelea. Espere, si son unas cinco o siete personas y dice que simplemente va a esposarlas, pero de veras, ¿usted puede contrarrestar a dos o cinco personas? Bueno, yo veo que usted está en forma excelente y obviamente se entrena bastante, pero ¿podrá estar uno contra cinco? No, claro que no. Simplemente fue un ejemplo. Pero probablemente de las cinco personas solamente dos o tres representan una amenaza. Claro que tengo buenos chances contra dos o tres. Por supuesto, unas cinco podrían doblegarme, pero también importa cómo uno se comporta. Si se nota que estoy al pendiente, que estoy en buena forma, como usted dijo, que estoy dispuesto a actuar, es poco probable que alguien quiera probar mi paciencia. Si uno viene y se porta de una manera precisa y segura, a eso me refería cuando decía actuar de una manera dura. Así es como vamos a hacer. Esto es lo que voy a hacer. Y si me portara de una manera pasiva, menos agresiva, la gente podría estimarlo como una debilidad y posibilidad de atacar. ¿Qué crímenes se cometen aquí más frecuentemente que los demás? Es una serie de delitos relativos a las drogas. En Estados Unidos hay una epidemia de las drogas. Desgraciadamente ocurren muchas sobredosis con las que también tenemos que trabajar a veces. Es decir, son drogadictos. Normalmente los asaltos y robos se deben a las drogas. Crímenes de violencia entre traficantes de drogas y el problema de violencia doméstica sigue siendo pendiente. La gente es violenta contra su pareja. Diría que son dos infracciones principales según por las que nos llaman. Volviendo a la pregunta de Ilia, ¿Alguna vez has sentido falta de respeto o maltrato por parte de las personas con las que tiene que trabajar o ciudadanos de a pie? Lo preguntamos porque en Rusia no se puede imaginar nada parecido a lo que hay aquí. En Rusia la gente odia a la policía. En general, la sociedad nos apoya de manera increíble. La gente quiere estar a salvo por las noches en su casa. Por supuesto, sería mejor que no pasara nada, pero si ocurre algo, es excelente que hayan chicos que vengan a ayudar. Digamos, alguien irrumpió en su apartamento a las 3 de la madrugada. Hay personas que pueden venir para resolver este problema. La gente se siente mejor sabiendo que hay una entidad que puede enfrentar este reto. Imagínense, alguien ofende a los niños, pero hay gente especial que puede salvarlos y aislar al delincuente. Creo que la sociedad respeta y aprecia este trabajo. Por supuesto, la gente que infringe la ley no quiere hacerse cargo de sus actos ni tampoco quieren pagar ni multa ni ir a la cárcel. Así que, por supuesto, encontramos a las personas que nos llaman con malas palabras, pero suelen ser los propios delincuentes. Violaron la ley, les capturaron y no les gusta ser capturados. Las fuerzas del orden dicen que aquí está la ley, la violaron, deben hacerse cargo y eso no les gusta. Por eso, están en contra de nosotros. Por supuesto, en Estados Unidos ha habido varias situaciones ambiguas con la policía, pero al igual que toda la sociedad, las fuerzas del orden son seres humanos. Hay oficiales y sheriff maravillosos y hay otros no tan maravillosos y a veces salen en noticieros, pero eso no significa que todos los policías son así. Sabe, nací y crecí en la Unión Soviética, en la Unión Soviética hace muchos años y era algo común cuando alguien se portaba mal que mamá o papá, más bien la mamá, podría decir, si te portas mal, voy a llamar a la policía. En aquel entonces se llamaba milicia. Llamar a la policía era una amenaza. La gente tenía miedo a eso. Hay algo parecido a eso aquí. Tratamos de mantener buena relación con los niños con los que estamos en contacto. A menudo hay niños en los llamados y es importante crear una buena impresión para que en el futuro los niños sepan que pueden llamarnos y contar con nosotros. Cuando digo niños, me refiero a la edad de unos 5 o 7 años. Tenía yo más o menos esta edad cuando me decían esas cosas. Si a los 5 años te topas con la policía, esa experiencia será recordada en tu vida. A lo mejor, imagínate, están atorados en la carretera con sus padres. El coche se descompuso, llegó la policía, llamó una grúa y les llevó a su casa. Eso, el niño lo va a recordar porque tenía miedo, era oscuro y estaban solos, pero la policía les rescató y estos momentos serán recordados y formarán su actitud y si necesitan ayuda en el futuro, confiará en las personas que va a llamar. ¿Qué es la libertad para usted? Libertad. Es una pregunta excelente. La libertad es la posibilidad de hacer una elección que influya en su vida con una intervención mínima del Estado. También, creo que debe haber cierta estructura y restricciones que mantengan esta libertad. Por ejemplo, puedo jugar libremente en mi patio o pasear con mis hijos por ahí, pero no puedo ir a golpear a mi vecino. Es decir, es la libertad de elegir, pero con ciertas restricciones razonables. Una observación interesante acerca del sheriff y en general sobre la policía en Estados Unidos y en Europa, que aquí a menudo se puede ver a un policía con barba. Por ejemplo, estábamos hablando con el sheriff. Tenía una barba bonita que en Rusia es imposible porque según las reglas uno puede tener solamente como máximo un bigote fino parecido a una cucaracha o a Alexander Lukashenko. Sobre todo si uno es un general o una persona importante, no puede tener nada más del vello facial a menos que sea un policía checheno porque solamente para ellos se hizo una excepción. Traen barba y tienen un aspecto distinto. Fíjense que ocurre lo mismo con este sheriff. Sus brazos estaban llenos de tatuajes. Imaginarse a un policía así en Rusia tampoco es posible. No sigue las reglas. Me parece un momento importante en cuanto a la confianza a la policía porque si en la policía trabaja el mismo chico guay que camina en la calle solamente se pone el uniforme de policía con su barba y tatuajes es percibido de una manera completamente distinta. Puedo decirte que he visto no solamente a los policías y bomberos con tatuajes sino también a un cura ortodoxo local en el norte del estado de Nueva York. Tenía tatuajes y traía jeans debajo de su sotana. Recuerdo haberle preguntado ¿por qué? Y dijo mientras sirvo al Dios y a las personas ¿cuál es la diferencia como me he visto? Mientras uno cumple su trabajo y no desacredita su profesión puede hacer lo que sea. Otra cosa es que después empieza la conversación de qué significa desacreditar y qué no. A lo mejor por eso los estadounidenses quieren a su policía y compran cosas con su logo. Por cierto en cuanto a la actitud hacia la policía sí que hay problemas con la policía aquí sobre todo si recordamos por qué comenzaron las protestas BLM. Hay muchas dudas sobre la policía pero sin embargo detrás de mí está una tienda de recuerdos. Aquí hay muchos artículos con el logo de la policía de Nueva York. Es una tienda de recuerdos comercial no es una tienda especial de la policía. Aquí simplemente se venden recuerdos normales de Nueva York y como el dueño de esta tienda colocó en la vitrina las cosas con el logo de la policía de Nueva York la gente lo compra. Es difícil imaginarse que alguien en Rusia compre camisetas o cosas con el logo de la policía de Moscú o de las unidades especiales y aquí lo compran. ¿Qué significa la libertad para usted? Sabe, es una pregunta excelente. Jamás olvidaré a una ocasión mis amigos rusos o puede que fue Stas una vez me dijeron ustedes estadounidenses creen que son libres pero por donde sea que mire hay señales de qué se permite y qué no. A lo mejor fuiste tú cuando cruzábamos la calle ¿recuerdas? Es de haber hecho un chiste de que son una nación que es controlada por los semáforos porque todos ustedes tienen coches. Cuando llegué a Rusia por primera vez paseábamos por las calles de Moscú en la noche y esperaba que nos robaran tirotearan o golpearan porque uno suele tener esta sensación paseando de noche por ciudades grandes en Estados Unidos pero en Moscú era completamente seguro y libre y me dijeron aquí en Rusia uno puede hacer lo que quiera solamente no hables mal de las autoridades no molestes a los que tienen el poder. Preguntó ¿qué es la libertad? Sí. ¿Es acaso la libertad del sistema estatal? ¿O es la libertad de la sociedad donde se puede hacer todo lo que tú quieras si es que uno no molesta a Putin? ¿O la libertad es una sociedad con reglas y orden que trabajan para el bien de todas las personas y les permiten ser libres iguales etcétera? Eso significa que hay poca libertad como tal porque hay reglas leyes y órdenes. Es una buena pregunta ¿qué es la libertad? Creo que la libertad es que me siento libre. ¿Se siente libre? Sí. Me siento una persona libre. no me parece que alguien está interceptando mis llamadas telefónicas interesándose por cómo voté. Nadie me sigue ni me persigue qué es lo que hago con quién me comunico. En este aspecto me siento libre de decir y hacer lo que yo quiero en la mayoría de los casos ir a donde quiera pero claro allí por supuesto habrán semáforos. Creo que quien mejor formuló la idea de la libertad en Rusia fue nuestra gran admirada Margarita Simonyan dueña del medio propagandista Russia Today que dijo que mientras uno quiera a su jefe a su patria puede hacer lo que sea y será feliz. Y de veras es así. En Rusia he hablado con mucha gente y entiendo perfectamente que una persona en Rusia puede conducir borracho para ir y ser bastante libre a la hora de elegir su conducta y si lo detienen a lo mejor no será por todas partes pero seguramente convencerá que le dejen ir y eso también es una forma conocida de la libertad uno puede salir a bañarse en una fuente mear en algún lugar y eso también es una opción mientras uno quiera a su jefe a su patria y no contradiga a la línea del partido sabes es algo muy bueno en China al respecto si uno quiere poco ¿por qué no? un montón de personas en este mundo viven y para ellas el poder es algo sagrado por eso no lo abordan por eso para ellos una conversación de la libertad en el contexto de la posibilidad de criticar las autoridades etc. en general no es muy relevante propusiste la idea de que mucha gente no necesita la libertad y puede renunciar a esta y aquí hay un ejemplo excelente de Rusia de que después de que un ciudadano ruso de a pie en su mayoría renunció a la libertad delegó sus derechos y libertades al estado dijo que no necesita las elecciones justas y no las quería mucho dijo que no necesitan medios libres porque hay series y la política no le interesa mucho además hay medicina gratuita al igual que la educación hemos tenido la unión soviética estupenda tenemos valores naturaleza y gente estupenda todo perfecto vivimos en nuestro mundo y nada nos amenaza pero en algún momento con estas personas vino el estado y dijo ahora amigos van a sacar los códigos QR y vacunarse entonces si lo recuerdas fue el reto principal para el Kremlin porque el pueblo obediente de las provincias que estaba unido alrededor de las autoridades de Putin y estabilidad de repente se reveló y dijo ¿cómo es posible? como en el canal de Telegram del jefe de la Duma rusa atacado con maldiciones ¿cómo es posible? va a obligarnos a vacunarnos aquí hay que entender claramente que no se puede ceder en una cosa y que no le ofrezcan más así que esta vida cómoda donde uno renuncia a sus libertades y espera que no le toquen acabará con que le toquen pero no tendrá la posibilidad de protegerse entonces los estadounidenses dicen que la libertad es su valor principal en muchas pancartas sobre todo en los que hacen gloria al ejército se puede ver luchamos por la libertad defendemos nuestra libertad y hoy vamos a discutir qué es la libertad Stas ¿cómo puedes caracterizar la palabra libertad para ti? mira hay libertad interna y libertad de oportunidades desde mi punto de vista no hay nada más caro que la libertad interna es cuando uno se siente bien sin importar las consecuencias externas pero para la mayoría de las personas se trata de la libertad de oportunidades de realizarse en la carrera en aspecto material en decir lo que uno cree cree lo que considere necesario sin ser castigado por eso con pena de prisión amenazas a la vida o algunas otras restricciones por las que uno no puede realizarse tal como lo considera necesario estoy de acuerdo contigo para mí la libertad también es ser el que uno siente que es y es una posibilidad bastante interesante pero también es importante que haya posibilidad de proteger sus intereses su postura algo que justamente íbamos a hablar sobre Rusia creo que el reproche principal es que Rusia tiene pocas posibilidades de proteger su propia libertad uno puede ser el que quiera le dirán bien perfecto uno puede no sé incluso pintarse su cabello o no sé tener el diario no vaya caseta ya no la hay ah bueno pues ya no la hay en el momento de grabar el video ya no existe pero aún así en Rusia le dirán que no intervienen con nadie pueden acostarse con quien quiera y de veras es así pero tarde o temprano uno ve que viene el estado u otras personas y empiezan a estar en desacuerdo y en este momento no tienen posibilidad de protegerse pues mira tienes razón obviamente si preguntas a un estadounidense y yo como ya llevo muchos años viviendo aquí sin duda alguna puedo considerarme estadounidense pues por supuesto si me preguntas encontraré cómo criticarte la libertad y las libertades estadounidenses pero si comparamos Rusia y Estados Unidos son dos civilizaciones completamente distintas precisamente porque en Estados Unidos en caso de que la libertad se restringe tiene un montón de posibilidades de restablecer la justicia por medio de la corte antes que nada repito principalmente la corte y a través de distintos medios que existen en la sociedad eso es si eso es uno tiene la posibilidad de defender su libertad yo espero que todos ustedes entiendan que la libertad de expresión y de los medios es algo sin lo que no habrá ninguna otra libertad así que pongan like a este video hagan repost y ayuden a promover el video y esperen el próximo episodio del siglo y si les gustó este video súbalo a Reddit y envíen a sus amigos el enlace por Whatsapp a suscríbete a suscríbete a suscríbete a suscríbete a suscríbete